Música Les agradezco enormemente que hayan atendido nuestra solicitud y que hayan dispuesto este primer espacio para lograrlo. ¿Quiénes estamos acá? En su mayoría estamos los docentes del área de mejoramiento de procesos, porque estamos también trabajando con un reto muy interesante para crear un nuevo programa de maestría en la universidad. Entonces, les agradezco mucho también haber atendido esta invitación. De aquí vamos a salir muy probablemente o muy seguramente con un chip diferente en cuanto a la evaluación. Nos va a ser demasiado útil, porque si bien sea para el nuevo programa que estemos diseñando o bien sea para nuestras clases actuales, lo que acá aprendamos va a ser supremamente enriquecedor. También le doy la bienvenida a la profesora Sonia. Ella también está en un proyecto hermoso, lindísimo, también de diseño de programas acá en la universidad. Entonces, todo esto va a ser demasiado útil. Le doy la palabra a Patiko, que ella nos va a presentar a nuestro experto conferencista. Viene de la Universidad de los Andes, el profesor Andrés. Muchas gracias también por asistir y por querer compartir sus conocimientos con nosotros. No, ustedes por la invitación. Bueno, les voy a contar un poquito. Yo creo que primero contarles que no ha sido fácil el encontrar una persona en el tema de rúbricas, en el diseño de rúbricas, especialmente en educación superior. Es un tema relativamente nuevo dentro de los esquemas de evaluación, aunque en países ya de la Unión Europea viene trabajándose en algún tiempo. Y llegamos, digamos que una historia de unos 25 años tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo hermano en innovación educativa y nuevas tecnologías, LIDI, en la Universidad de los Andes. Y por allí llegamos a poder, por otra persona de la Universidad de Antioquia, encontramos la posibilidad de que nos pudiese acompañar Andrés hoy. Entonces, Andrés trabaja en un centro cercano a lo que puede ser Proyecto 50. Surgió el año pasado dentro de la Universidad de los Andes, se llama Conéctate. Este centro como tal acompaña a los docentes en proceso de innovación. Yo le decía que uno de los elementos que caracterizan a las personas que nos acompañan hoy son esa mirada de ilusión y de sueños para hacer cosas diferentes. Entonces, yo doy por sentado y antes de comenzar, yo digo que básicamente los que estamos aquí somos quijotes, que simplemente nos estamos arriesgando a abrir nuevos caminos, a pensar de una manera diferente, asumir los riesgos y los miedos que nos puede tener la incertidumbre de pensar colectivamente y de pensar colaborativamente, que creo que es mucho más complejo. Entonces, yo creo que este taller es un espacio en el cual simplemente lo hacemos. Entonces, desde un programa de ingeniería empresarial, donde confluyen diferentes programas y diferentes sueños y saberes, desde un programa como se lee y todo el desarrollo de habilidades comunicativas, donde simplemente se han atrevido a pensar que es un tema transversal en la universidad en el cual hay que darle la importancia y cada que vienen Clemencia y Sonia en estos días, simplemente se sentó Clemencia y Sonia con nosotros y tocaba decirles, espere un minuto, terminamos de digerir este sueño y vamos con el segundo. Inicialmente nos habían dicho cuatro y cuando perdimos la cuenta iban en siete. Y esta semana creo que salieron otros y obviamente pues todo el trabajo que llevamos siempre con la profesora Ángela y con todo su grupo en ese trabajo. Y quiero decirles que hay veces que uno se encuentra casi que de manera casual y bailando los diferentes elementos de los cuales estaban hace… nos disculpamos haber comenzado tarde, había un grupo de personas que estaban trabajando aquí, de un profesor que trabaja en todo el tema de autodeterminación, pero que él mismo se atrevió a hacer todo el tema de clases invertidas. Y decía que uno de los mayores cambios que estaba y nos mostraba la metodología para formar los monitores, para hacer toda una ruta de formación semanal con ese grupo de monitores que acompañan la asignatura, una asignatura de clases marcivas con cerca de 240 estudiantes. Entonces ha sido poderlos formar a ellos, a que piensen diferente para poder estructurar nuevos modelos. Andrés, Andrés Gutiérrez, es músico, es un quijote formado, tiene una maestría en educación, viene de trabajar en todo el área de evaluación y de coordinar todo el área de evaluación. La Universidad de los Andes tiene como dos centros en el tema de evaluación, tiene un grupo muy fuerte en el CIF, en todo el tema de evaluación. En este momento están haciendo proyectos de evaluación de resultados y de impactos. Ahora estaban trabajando con la red de liderazgo escolar, donde compartimos algunos de los proyectos. Y obviamente ahora acompaña a los docentes en todo el proceso de innovaciones que están haciendo dentro del centro de Conéctate. La idea es que Andrés pueda acompañarnos en esta primera visita, que podamos hacer un primer taller que nos acerque básicamente a los conceptos de lo que son las rúbricas, un segundo ejercicio mirado desde formas diferentes de evaluar y que podamos salir por esa puerta con elementos ya de construcción de unas primeras rúbricas de los escenarios y los criterios para poder hacerlo. Y nuestro sueño, no se lo hemos dicho a él, pero uno lo invita a café y después le va contando las otras cosas. Es que no le hemos contado, tiene que ser de a poquitos. Que me venga a vivir a Medellín. Que me venga a vivir a Medellín. Sí, sí, tampoco le hemos contado al profesor Álvaro, porque él tiene un contrato de exclusividad con la Universidad de los Andes, pero bueno, al ser con Álvaro el amigo, pues él nos ha… Pero después le iremos contando a Álvaro que adicionalmente a este primer taller vendrá otro espacio para que pueda acompañarnos en el diseño, que yo creo que es un elemento muy importante. Entonces, Andrés, bienvenido a la Universidad de AFIP, bienvenido a un grupo de innovadores y esperamos que cuando usted se vaya a esta universidad, que es la primera vez que lo pisa, usted pueda irse con la expresión de decir, Álvaro, en ese grupo encontré mucha ilusión. Pues eso me encuentro. Ustedes se refieren a muchas cosas que son familiares para mí, pero lo hacen de una forma mucho más como apasionada. Esto de los sueños, de ser un quijote y de innovar, es de creerse el cuento, porque si uno quiere innovar y no quiere cambiar, pues chao, no pasa nada. Pues yo para presentarme soy malo, no me gusta tanto presentarme desde los títulos, sino más desde lo que me ha pasado, porque finalmente uno está acá y uno lo ha marcado muchas cosas. A mí me marcó particularmente la evaluación cuando yo estudié música, porque la evaluación en música es particularmente injusta. Los profesores de música creen que el talento existe muchas veces, porque ellos son muy buenos, entonces les cuesta mucho trabajo ayudar a los que no son tan buenos. Entonces, fácilmente clasifican las personas como entre los que pueden y los que no pueden. Cuando yo me dediqué a investigar sobre eso, cuando era muy chiquito en el pregrado, porque me dieron la oportunidad, ni siquiera sabía que estaba investigando, comencé a entender qué pasaba, porque había tenido esos problemas formativos, porque sentía que era injusto lo que pasaba conmigo. Lo que pasaba conmigo es que no tenía oportunidad, simplemente llegaba un momento en el que me evaluaban y me decían, no, chao, ya. Y no pasaba, pero ¿qué hago? Entonces, esta vaina a mí me apasiona. Lo de la rúbrica, la evaluación del aprendizaje y también la evaluación de programas educativos, me apasiona. Mi tesis de maestría fue en evaluación de programas educativos. Entonces, pues, digamos, ambas perspectivas de la evaluación tienen cosas en común. Pero, pues, vamos a hablar hoy de la evaluación del aprendizaje, ¿sí? A mí me parece muy importante arrancar haciendo explícito lo que nos ha pasado, ¿sí? Porque uno usualmente puede evaluar cómo fue evaluado, ¿cierto? Entonces, la idea del taller es que podamos identificar precisamente esas cosas. Yo esta primera etapa del taller la llamo sensibilización, ¿sí? Vamos a hacer como cinco pasitos en los que vamos a tratar cómo de hacer explícitas muchas cosas. Porque el tema de las rúbricas no tiene sentido si yo no lo enmarco en un contexto de toma de decisiones estratégica en mi salón de clase. Me voy a adelantar una diapositiva que me encanta, pero no me aguanto. Exacto. Las rúbricas son como los cuchillos. ¿Los cuchillos son buenos o son malos? Pues, si yo cojo un cuchillo para cortar un ponqué, el cuchillo cumple su función, ¿cierto? Y si cojo el cuchillo para amenazar a alguien, pues cumple su función. Pero el cuchillo está ahí y puede ser muy afilado, según el propósito que yo le dé, es, digamos, el que agrega valor. Ese es el mensaje como principal, que no solamente quiero que lo escuchen, sino que al final lo crean, ¿sí? Porque las rúbricas, pues técnicamente hay muchas formas de construirlas y en internet está toda la información sobre rúbricas, ¿listo? Entonces no haría sentido, digamos, de este encuentro. Entonces vamos a trabajar manos a la obra. La cosa funciona así. La idea es cómo este primer bloque de sensibilización manejarlo teniendo en cuenta que vamos a estar hablando sobre conceptos que van a ser herramientas para la construcción de una rúbrica al final, ¿sí? Entonces, todo lo que puedan ir ustedes registrando, a veces lo vamos a registrar aquí en las pantallas, en unos tableros digitales, otras veces, pues, en sus cuadernos o en sus memorias, en lo que vaya quedando. Pero muy importante, los conceptos, porque desde los conceptos es que comenzamos a tomar decisiones. Decisiones, monitorear qué vamos aprendiendo, en algún momento vamos a mirar, antes de cerrar esta primera parte, cómo vamos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué entendemos de rúbricas? ¿Qué aprendimos? Discutir las implicaciones, que es como estar charlando, ¿cierto? Esto que estoy haciendo yo es charlas sobre las implicaciones que tienen las rúbricas. Esas discusiones son curriculares casi, ¿sí? Porque las rúbricas son una forma instrumental de expresar cómo se alcanzan los objetivos del currículo, ¿sí? Las competencias. La rúbrica es la que recoge la evidencia de una forma sistemática de lo que un currículo quiere lograr en las personas. Entonces, digamos, no es un tema menor, no es un tema del cuadrito o del cacharrito, es un tema, digamos, de estructura de una intención educativa. Por otro lado, pues, como que vamos a construir, porque un taller sin construirnos nada, ¿cierto? Y uno no aprende escuchando, sino haciendo, ¿cierto? Y, finalmente, pues, construir una rúbrica. Me interesa mucho que se enfoquen en el paso de construir la guía para la elaboración, porque más allá de construir una rúbrica, es más importante que construyan unas pautas suficientes para que puedan construir muchas rúbricas. Vamos a comenzar con qué sabemos y qué no sabemos. Entonces, la idea es que desde sus celulares o computadores, pongan en la columnita lo que creen que saben sobre rúbricas y lo que no saben o quisieran saber. Si está, sí, lo que quiere saber. Superada esta etapa, vamos a intentar ver esto como un punto de partida. Lo que yo alcanzo a percibir por encima es que hay, pues, muchas claridades frente a cosas que sí son las rúbricas, ¿sí? Es decir, no les es ajenó el tema, al menos conceptualmente, ¿cierto? Vamos a retomar algunos elementos y los voy a ver por encima. Y es que sí, es una forma, pues, finalmente más objetiva de evaluar, ¿cierto? Al estudiante. Ustedes mencionan allí que si se puede compartir con el estudiante, si se le puede involucrar, que finalmente lo orienta. Y todo eso es cierto, ¿sí? Es decir, son como las propiedades de las rúbricas. Levanten la mano a las personas que las han utilizado. Ok. Me han levantado. Ah, ok. Como profesores las han utilizado los que levantaron la mano. Y como estudiantes. Listo. Bueno, muy bien. Esto queda aquí. Al final vamos a comparar un poco qué pasó, ¿listo? Y lo que quieren saber, muy importante, quiero saber cómo redactar las rúbricas de forma que el estudiante entienda la instrucción. Cómo mejorar las herramientas. Cómo se diseña e implementa. El concepto, cómo construirlo, cómo aplicarlo, en qué escenarios. Yo creo que finalmente la duda dónde está en el uso práctico de esta cosa, ¿cierto? Parte del uso práctico es diseñarla. O sea, una habilidad es diseñar rúbricas. Entonces, partiendo de esto, vamos a continuar. No sé si el siguiente Padlet funcione otra vez rápido, pero es sobre las mejores experiencias y las peores experiencias que hemos tenido en evaluación. ¿Listo? Ese es como el punto de partida. Bueno. Como abrí el tema, yo, pues, con mi experiencia en la música, yo tuve que dejar mi carrera. Yo no volví a tocar. No es culpa toda la evaluación, pero en gran parte no entendía yo muy bien lo que pasaba, ¿sí? No entendía lo que me faltaba a mí para. Nunca se me dijo usted estar en un punto A y le falta para llegar al punto B esto, ¿sí? Era una incertidumbre total para mí. Y era frustrante, ¿sí? Es decir, la evaluación, por lo que les decía en mi carrera, pues, que juzga, que suenen bien las cosas, ¿sí? Que uno sienta bonito cuando escucha la música, ¿sí? Eso es tan subjetivo, tan subjetivo. Y en música, pues, es una leonera. Uno llega y hay un auditorio, pues, son 10 profesores mirándote muy mal y tienes que tocar y te da nervios, ¿cierto? Entonces, el performance que ellos evalúan es que la música la sienta uno y les llegue a ellos al alma, ¿sí? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se hace material? ¿Sí? Yo nunca lo entendí, nunca lo entendí y me sentí muy frustrado cuando después, investigando, reconocí que hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo de una manera justa, hay formas de hacerlo de una manera equitativa, hay formas de hacerlo de una manera clara, hay formas de hacerlo de una manera motivante, ¿sí? Y hay formas de darle oportunidad a las personas por medio de la evaluación. Entonces, mi experiencia harta fue que tuve que dejar mi instrumento, mi carrera. Yo dejé el pregrado y luego me pude graduar como a los dos años porque les dio pesaje. Me dijeron, venga, otra vez vuelvan. Terminé apenas con el nivel para graduarme y vendí el oboe. Yo soy oboísta, es un instrumento clásico. Vendí el oboe como a los ocho días. Que vender tu instrumento es como cortarte un brazo. Había otras situaciones de mi contexto personal que me decían, por ahí no va la cosa, pero recuerdo mucho eso. Esa fue mi experiencia harta. ¿Quién quiere compartir una experiencia difícil en evaluación? Lo comentaba aquí con Erkin, que en algunos momentos he sido muy juicioso, ¿no? No, yo quiero para que quede acabado. He sido muy juicioso. Sí, 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 sí está. Sí, es buena pregunta. Gracias. Voz a Rol. He sido muy juicioso utilizando las rúbricas, pero hay momentos en los que cuando uno pone algún trabajo tratando de explorar conocimientos y el estudiante realmente los adquirió, se convierte en horrible cuando les llegan todos esos trabajos y uno dice, ¿y ahora cómo lo califico? Porque hay tantos elementos para ver y no son 10 trabajos, sino 20, 30 o 50 o más y no es una sola actividad, sino que son varias. Y esa actividad me ha parecido uno de los momentos más horribles porque entonces uno se pasa toda una semana tratando de calificar y no alcanzar las retroalimentaciones que se necesitan. Cuando le ha pasado a uno eso, uno dice, no haber gastado dos horitas haciendo una buena rúbrica que me permitiera y me facilitara hacer esta evaluación mucho más sencilla. Entonces esos momentos horribles de la evaluación me han pasado por el volumen y por la dificultad para evaluarlos. De acuerdo. Y la rúbrica sí me ha traído cosas muy buenas, excepto en algunas universidades que me han obligado a que utilice la rúbrica y además de la rúbrica haga una retroalimentación aparte de la rúbrica. ¿Cuálita? Yo tengo una experiencia infernal y celestial. Estábamos haciendo un curso de maestría, de esos que uno a veces como que trabaja, pero además los estudiantes estaban en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia, y teníamos estudiantes de Colombia, entonces era un grupo mezclado. Y estábamos trabajando bajo toda la estructura de ensayos y de construcción de textos y era el trabajo final. De esas veces que uno se arriesga a trabajar en una herramienta y empezar a trabajar en túnel. Entonces, por primera vez a mí me ha dado un poco de susto el que los estudiantes, ellos mismos hicieran ese proceso de autorregulación, de darles el usuario para que ellos revisaran, fijamos un número, un porcentaje en el cual estaba permitido, establecimos las normas de citación y a medida que la misma plataforma les iba dando la retroalimentación, yo en todo momento tengo que decir que yo estuve muy ansiosa todo el tiempo. Yo me puse, pues nada más uno tiene siempre el control, entonces darle el control a ellos mismos, poner una fecha fue un poco estresante para mí, tengo que decirlo, ahí yo pasé por todas las infernales. Y las celestiales, fue porque finalizando el curso yo me encontré a una de las estudiantes y quizá me dio la lección más importante que me han dado en mucho tiempo, porque yo le dije, mira, tú me faltas. Pues yo veo que ya todos me enviaron, pero no veo todavía ese email y ella de manera muy divertida se me quedó mirando y muerta la risa me dijo Patricia, no sé si decirte, bueno te lo voy a decir. La plataforma me arrojó un 67% de no originalidad. Ella no lo dijo como plagio, originalidad y me dice la verdad es que estoy viendo tutoriales para poder aprender a citar porque ya sé que no sé citar. Me das 8 días más porque es que yo creo que me voy a demorar un poco más porque tampoco sé citar, tampoco sé parafrasear, es decir, a lo mejor sé leer y escribir. Si me das 8 días más, yo le dije, yo lo que iba haciendo, ese día yo le contesté de manera jocosa, yo le dije, me alegro mucho que el título sea tuyo, me alegro mucho que el título sea tuyo. Efectivamente ella se demoró 15 días más en entregarme ese trabajo, pero creo que por primera vez fue ella la que se enfrentó frente a un sistema que le iba haciendo un proceso y yo creo que finalmente esa estudiante aprendió a hacer procesos ya de paraprasear, de citar y de hacer una bibliografía. Creo que yo pasé del infierno a lo celestial cuando la responsabilidad quedó definitivamente que tenía y ya queda su proceso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo. Digamos que en la infernal y la celestial y en la celestial aquí posiblemente está uno de las personas que tuvieron que ver con la celestial. La infernal pues es básico, quinto de primaria, clase de biología, examen oral, una pregunta por estudiante y salga al tablero y responda además la pregunta oral delante de todo el salón. Creo que era algo con neutrones, electrones, positivo y negativo y la pregunta es positivo o negativo, positivo o negativo. Pues si usted se confundió, chao y se fue la pregunta y se fue la evaluación. La positiva tiene que ver digamos con un proceso cuando yo era estudiante y lo recuerdo mucho cuando tengo la posibilidad de compartir en la docencia. Aquí está el profesor Carlos Castro, profesor de ingeniería de producción de hace muchos años, 1997 o 98, producción sistemática era la materia y la materia era producción sistemática, examen final y finalmente pues el examen final tenía una corrección con el profesor, ¿cierto? Y era pues un ejercicio práctico de calcular producción para algo en un escenario práctico y finalmente el ejercicio no dio y estaba malo y en la corrección entonces Carlos se tomó la molestia de decir vea esto es así, explíqueme esto por qué no así, por qué es así, no sé qué y finalmente la pregunta final es entendió, sí, aprendió, sí, entonces no importa pues como la nota al final y finalmente pues ese termina siendo el objetivo en un proceso de educación, entonces pues yo recuerdo eso mucho ahora en la experiencia como docente porque la pregunta es y uno tiene posibilidad de validar eso muchas veces independientemente de que aparentemente una nota cuantitativa no dé, ¿cierto? Usted tiene la posibilidad de validar si entendió y se aprendió y si esas dos cosas ocurren pues básicamente usted logró el objetivo. Gracias. ¿Una intervención más? Mi nombre es Elkin Dávila, hombre no, yo quisiera comentar algo específicamente relacionado con la rúbrica, nosotros desde hace algunos semestres venimos trabajando con rúbrica y inicialmente digamos que en la primera clase uno regularmente llama la atención de los estudiantes sobre la necesidad de que miren detalladamente la rúbrica porque están expuestos todos los criterios con que se va a evaluar la materia. Entonces la edición incluso, hombre, esto es un acuerdo en términos de que si ustedes consideran que es válido, que está reunido todos los criterios válidos para evaluar objetivamente esta materia, ese acuerdo es el que se aplica al final del semestre. desafortunadamente uno espera de todos los estudiantes que tengan ese nivel de comprensión, pero cuando comienza uno a evaluar se encuentra con que muchos de los estudiantes no se sienten interpretados por los criterios de rúbrica, entonces manifiestan malestar, eso le produce uno indisposición, frustración. O sea, no los comprenden o no están de acuerdo. Pero cuando se evalúa y eso obedece a una razón muy sencilla, muy elemental, uno va con toda la intención de que lo que va a exponer, lo que va a difundir, les va a aportar, va a enriquecir su conocimiento y van a salir personas un poquito más integrales desde el punto de vista del conocimiento. Resulta que esa es la aspiración del profesor, pero encuentra uno con que la mayoría de los estudiantes la aspiración es otra. Y yo saco tres o tres con cinco, cuatro, cinco, la máxima nota y con el menor esfuerzo posible. Entonces cuando uno coloca un instrumento de esto, una matriz de estas como intermediario entre el estudiante y el profesor, se encuentra con ese tipo de situación. Yo considero que la parte positiva de esta experiencia es que realmente hay muchos estudiantes que valoran y validan este tipo de herramientas o matrices para desarrollar la... Ok. Vinculo mucho lo que está diciendo con esta inquietud y es que las podríamos construir con los estudiantes. Hay veces construirlas es un frío serio, ¿no? Construirlas con los estudiantes. Entonces, primero el tiempo que me manda y segundo a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero parte de eso tiene que ver con empoderar al estudiante con el uso de la rúbrica, ¿sí? Que la comprenda es esencial. Que esté de acuerdo, eso se negocia, pero que la comprenda, cuando le da valor es mucho más fácil y llevadero, digamos, que el estudiante oriente su esfuerzo por él mismo. Porque cuando no la rúbrica puede poner un obstáculo, incluso puede volverse como un contrato, ¿sí? No, aquí estaba mal redactado y ahí hay problemas, ¿no? Pero me parece muy valioso y lo quiero vincular a eso para dejarlo como en el aire, ¿listo? Voy a echar un carretazo cortico, ¿listo? Pero muy importante para alinear muchos de los conceptos que nos van a servir para tomar decisiones. Después les envío el enlace correcto y las diligencian, ¿listo? Para poderles yo enviar después como un informe, como un documento con lo que pasó. ¿Listo? Es importante que quede. Yo les puse a evaluar algo. Algunos respondieron, creo que la mayoría no alcancé a incluir todas las respuestas, quedaron por fuera como unas tres, cuatro, pero quisiera que reflexionáramos un poco sobre lo que pasó. ¿Quién evaluó el texto que tenía criterios? El párrafo que tenía criterios. Levanta la mano. El segundo. El segundo. El que tenía criterios, ¿cierto? El que tenía esto. ¿Listo? Los que no evaluaron con esto, vamos a leerlo un poquito. Era el mismo párrafo, era exactamente el mismo párrafo. Y decía, evalúe el párrafo introductorio con respecto a su propósito, ¿cierto? Párrafo introductorio, pues el nombre lo dice, tiene un propósito que es introducir algo. Según las siguientes descripciones. Uno. El párrafo nunca anunció el propósito. Dos. El párrafo introductorio anunció una intención, pero no establece un propósito definido que deje claro qué se va a desarrollar ni cómo. Tres. El párrafo introductorio anunció un propósito sobre lo que va a desarrollar el autor y cómo, pero no es suficientemente claro. Cuatro. El párrafo introductorio establece un propósito definido que orienta al lector sobre qué va a desarrollar y cómo, pero no introduce los conceptos clave. Y el último. El párrafo introductorio enuncia un propósito definido que orienta al lector sobre qué va a desarrollar el autor y cómo. Además especifica los conceptos centrales que llevan a la conclusión, ¿cierto? Ahí hay descripciones que ustedes utilizaron para evaluar el párrafo, mientras que los otros utilizaron esto. ¿Sí? ¿Qué decía? Asignó un valor entre 1 y 5, ¿sí? Teniendo en cuenta qué? Pues, un párrafo, ¿sí? Puedo tener en cuenta que también he escrito, seguramente muchos se dejaron llevar, no se dejaron llevar, naturalmente vieron los problemas de ortografía que había y los evaluaron, y duro. ¿Y qué pasa? Esta parte me encanta cuando sale, a veces no sale y uno hace unos sotenazos. Pero aquí sí sucedió, porque es que las rubricas no son perfectas. Sin descriptores, miren el promedio, 2.64, lo rajaron. Y con escala de descriptores lo pasaron, ¿cierto? Si el corte es 3. Pero eso no dice nada. Lo importante aquí me parece a mí, pues, en términos de desviación, 1.14 es altísimo para una escala de 1 a 4 y 0.41. Pero el rango dice todavía más. Hay personas que pusieron 1 y hay personas que pusieron 4. Imagínense la variación tan grande entre 1 y 4 de un texto, ¿sí? Mi pregunta es, ¿qué estaban evaluando? Seguramente algo que les llamó la atención, ¿sí? Si soy de español, pues, imagínense, no, eso no pasa ni a palo, ¿sí? En cambio, si soy de otra cosa en la que, por ejemplo, para mí ese párrafo estaba en 5 con respecto a los criterios. Porque enunciaba, aunque, digamos, tenía problemas de todo tipo, enunciaba esas cosas, un propósito claro, ¿sí? ¿Cómo iba a alcanzar ese propósito y los conceptos? Incluso enunciaba una suerte de conclusión, ¿sí? Para mí estaban 5. Cuando yo lo elaboré pensé eso. Pero las rubricas no son perfectas de los seres humanos. Ah, si tengamos rubricas, pues, cuando uno está triste, evalúa bajito, cuando está feliz, evalúa. ¿Listo? Sí, hay estudios que muestran eso. Hay una persona que puso... Está equivocado con el grupo. Hay una persona que hizo un artículo y me lo tuve que conseguir, y es que él cogió los datos de todas sus evaluaciones y miró que cuando él se separó, las evaluaciones están durísimas. ¿No? Entonces, ¿no se toca pagar el consejero matrimonial para todo? Claro, no, eso es cuando menos pienso no termina evaluando, por eso es mejor evaluar. Es que es como un cuchillo, pues, si yo estoy bravo, ¿qué hago con el cuchillo? Me lleva al que está adelante. Esto me parece evidencia empírica a este nivel válida para soportar que esto es una buena decisión, ¿sí? No solo por esto, vamos a mirar entonces por qué más, pero quiero que se concentren en esto. O sea, vamos colgados de tiempo, pero me interesaría saber qué estaban evaluando, pero por ahí un tuyo uno, ¿no? O sea, según la disciplina, según el interés, según en lo que se enfocó, pero es súper disciente. O sea, imagínense entre uno y cuatro lo que tendrían las personas, la persona que puso uno y la que puso cuatro para discutir. Sí. Andrés, me gustaría comentar una experiencia con relación cuando utilizo y no utilizo la rúbrica. En evaluaciones de maestría, cuando utilizo rúbrica, sino que el comentario, la retroalimentación es abierta, ocurre mucho que el estudiante hace reclamo, es que no vio esto, no vio lo otro, me parece injusto, etcétera, etcétera. Pero cuando utilizo la rúbrica, también hay retroalimentación por parte de ellos, pero una retroalimentación positiva. Sí. Sí es cierto que me faltó tal cosa, qué bueno que vio esto que yo había puesto. O sea, que eso evidencia o va en esta misma tónica, que cuando uno utiliza la rúbrica, ve lo que tiene que ver y evidencia o deja manifiesto cosas que no se escribieron durante el documento. Y el estudiante lo acepta de una mejor manera que cuando no lo utiliza o cuando uno está abierto, con una retroalimentación abierta. Evidentemente. Imagínense lo que uno puede dialogar con un estudiante para que mejore cuando tiene los descriptores. A cuando un estudiante viene y dice 2.6, ¿por qué? Yo creo que no lo inicia, ¿acuerda por qué puso 2.6? Da otra explicación, no basada en datos. Aquí uno puede dialogar. Ahora imagínense cuando el estudiante no solo ve la rúbrica cuando le llega el 3.17, sino cuando no ha hecho el párrafo. Él puede evaluar su párrafo para ver si alcanza el nivel 5. Es decir, es una función de la docencia y de la enseñanza del aprendizaje, la rúbrica. Si ven, más que un instrumento, aunque digamos es muy afilado. Miren lo que pasa, o sea, se puede demostrar algo, pero más que eso es lo que yo decido, como veo al estudiante, como él ve la rúbrica y como eso lidera el proceso de aprendizaje. Gracias a los que respondieron, porque sucedió así. Hay veces no pasa y uno, pero lo que les digo, las rúbricas no siempre son a la fija. Entonces, aparte de este poquito de evidencia, pues es importante saber por qué. Pues primero, ¿qué son? No puede definirlas como quieras. Se los dejo en la presentación. Esta es una definición que hace parte de un manual del CIFE. Para mí simplemente las rúbricas son instrumentos con unos descriptores claros de niveles de desempeño específicos. Pero pues uno la puede definir formalmente. Allí hay una cantidad de literatura que les dejo muy importante, muy interesante, en la que hay definiciones incluso mejores. Pero me importa esto mucho. Y es que las rúbricas se vienen utilizando más o menos como, pues no sé, desde cuándo se vienen utilizando exactamente la fecha, el día y la hora. Pero sí hay documentada, digamos, como investigaciones sobre las prácticas de evaluación en el aura que dieron orientación sobre todo a American Psychological Association, etc. Se trata los que hacen los estándares de lo que debe suceder bueno en cuanto a las prácticas. Y estas personas dicen, pues es que las rúbricas deben cumplir con unas cosas básicas, ¿sí? Que me parecen maravillosas enunciarlas así. Y es validez. Eso tiene que ver con las interpretaciones que yo haga. Hay un concepto de validez que es como el ñoño, que es el de mide lo que tiene que medir. Sí, mide lo que tiene que medir. Pero las interpretaciones deben estar basadas en los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ICFES. El ICFES utiliza la evaluación, ¿cierto? Pero hay profesores que utilizan eso en sus colegios para sacar profesores, ¿sí? Ahí hay un problema de interpretación. Y es que directamente las pruebas del ICFES no miden la docencia, ¿cierto? Digamos, es decir, es una pieza de información que sirve, pero no se invalida el propósito, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La validez. La validez recae sobre las interpretaciones, no solo sobre los instrumentos, ¿sí? Confiabilidad quiere decir que sistemáticamente yo la utilicé varias veces y los resultados sean parecidos, incluso entre contextos. Pero estos me parecen maravillosos. Justicia, equidad, oportunidad, confidencialidad y ética. Esto que pasó en su caso, que sale uno al frente y se sacó uno delante de todos. Pues, como oportunidad de mejorar, es difícil para un estudiante procesarlo porque es que la evaluación incomoda. O sea, culturalmente, incluso acá, es difícil de manejar, ¿eh? Porque, digamos, hay muy malas prácticas que nos han hecho como temerosos de los sistemas de evaluación. Estoy haciendo generalizaciones, qué pena, pero, digamos, hay como tendencias y uno lo ve, digamos, en diferentes problemas de la docencia, del estudiante y del currículo. Entonces, es muy importante estas cosas para cuando quieran ustedes hacer un taller como este y tratar de ayudar y orientar. Estas son cosas como básicas. Esos principios son estándares de calidad educativa. Si uno tiene una acreditación encima, debe cumplir con esas cosas. Las rubricas no solamente mejoran la consistencia de las calificaciones, sino que incrementan la validez. Y, pues, esto se cae de su peso. La evaluación del aprendizaje debe estar basada en evidencias, ¿sí? Las decisiones del estudiante deben estar basadas en sus evidencias de aprendizaje. Y las decisiones de diseño en los cursos y de ajuste en los cursos durante su implementación deben estar basadas en evidencias, ¿sí? Porque si no, yo comienzo a hacer cosas que me distancian de las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Una rubrica me arroja a mí escalas, niveles y piezas de información muy valiosas para interpretar, ¿sí? Mientras que si no, pues, yo estoy contento y ese día yo, ay, es que qué actividad funciona. Pues esta, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo lo justifico? Yo creo que es un tema que es complejo para los educadores en general y tiene que ver directamente con que cuando nos sentimos cómodos con la docencia, cuando sentimos que tenemos algunos elementos ya de dominio de la docencia y estamos de alguna manera en alguna zona más o menos tranquila, o sea, surgen nuevos enfoques, como es el enfoque basado en competencias, donde yo demuestro la competencia es bajo elementos de evidencia y es a partir de allí donde vienen a surgir, entonces los sistemas de calidad y acreditación nacionales e internacionales van hacia ese elemento, es decir, cómo se establece a partir de evidencias el verdadero aprendizaje de los estudiantes. Entonces, creo que por un lado son las iniciativas y las creencias propias de poderlo aplicar y de otro lado es como de alguna manera nos están llevando. El Ministerio de Educación Nacional el 24 de diciembre sacó un nuevo decreto, en el… sí, ese fue el regalo del traído del niño de su uso, en el cual en definitiva lo que hay que hacer es explícito todo el currículo, como un currículo vivo que de alguna manera y establece cuáles son las… más allá de las evaluaciones, cuáles son las evidencias en las cuales se establecen y se sustentan el desarrollo de las competencias en su estudiante. Entonces, la universidad en muy corto tiempo, estamos en marzo, todavía se está estudiando cómo se va a hacer ese proceso de implementación, porque nosotros lo que tenemos es nuestros programas, nuestros contenidos, en los cuales hemos invertido nuestro tiempo de manera muy especial y lo máximo que hemos dicho es una evaluación del 10, un trabajo del 20, pero ahora llegar a especificar esa evidencia nos genera otro tipo de cambios diferentes y que además es para todos los programas académicos de la universidad y todas las asignaturas. Por ejemplo, este ejercicio tan chiquito es evidencia. Si uno tiene vinculado esto a un sistema de documentación en una plataforma digital en la que esto está como una prueba de diagnóstico que sabían, pues cualquier persona que quiera entender por qué yo puedo afirmar que aprendieron algo, pues le puedo mostrar una comparación cualitativa, cuantitativa, como sea, pero gran parte de la innovación ahorita con tecnología es el poder de documentación tan grande que hay. Hay sistemas que venden en las universidades que tienen mucha plata y que quieren pagarlo de macroassessment, que es uno es picha enter y le manda un reporte por una competencia desde el primer día del estudiante hasta el último, porque supuestamente el primer curso debe estar contribuyendo al desarrollo de una competencia del perfil del estudiante, ¿sí? Y uno enter y si uno quiere mirar evidencias, sale el portafolio del estudiante. Pongo usted de acuerdo a todas las personas, digamos, eso institucionalmente frente incluso a los valores que hay ahí culturalmente, pues frente a la evaluación y todo eso. Es un reto, ¿sí? Pero, digamos, a nivel de curso me parece que uno puede poner su granito de arena, pero es un reto enorme. La carreta continúa con, pues, digamos, algo muy importante es que las rubricas están alineadas con los objetivos, ¿sí? ¿A ustedes no les ha pasado que uno manda una encuesta de evaluación a los estudiantes y le dice, ¿usted cree que alcanzó los objetivos del curso? Y el estudiante dice, sí. ¿Y cuáles son? No sé. Entonces, Dios mío, no los conoce. Los objetivos hay que apropiarlos para alcanzarlos. Y las rubricas son una expresión de los objetivos. Esto es algo que me parece muy importante, digamos, como en el discurso que yo defiendo sobre este tema. Y es que para que las rubricas tengan sentido, pues, es como un rol de la docencia, ¿sí? O sea, el docente mismo, como diseñador, implementador, si se puede decir así, de rubricas, empodera al estudiante, toma decisiones, escribe artículos a partir de los datos que recoge. La docencia como esta función de enseñanza, aprendizaje e investigación, pues, tiene que ver mucho con los sistemas de evaluación, que son los que capturan evidencia que es susceptible de ser analizada, estudiada, interpretada, publicada, ¿sí? Es decir, se produce conocimiento y además, pues, contribuyen allí a unas cosas. Esto está en las lecturas, pero es muy importante. Yo creo que, pues, como todo, pues, para ser críticos hay que, pues, sí, decir lo lindo. Y es que, pues, ahorran tiempo. Una vez en la universidad hicimos un ejercicio para mirar y hasta el 70% de los profesores del Centro de Español que pilotearon una forma de evaluar portafolos con rubricas, pues, reportaron que se agarraban todo ese tiempo, ¿sí? Por los problemas que mencionan ustedes. O sea, como que, qué frustrante, Dios mío, yo tengo una evaluación y no sé si me gasto más tiempo a hacer la rúbrica porque es demandante, pero después termino gastándome más tiempo evaluando sin rúbrica, ¿sí? Es un ejercicio que demanda tiempo al comienzo, ¿sí? Y ajuste, y prueba y ajuste, pero cuando funcionan ya uno va a la fija. Entonces, definir la calidad esperada, estas cosas ustedes las tienen claras. Pueden argumentar sobre la nota, que eso es lo más chévere, ¿sí? Cuando viene el papá de un estudiante y dice, ¿y de dónde? Aquí está, o sea, es sistémico lo que estoy haciendo, no es. Hola, Andrés. Mira, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo uso rúbricas también. Cuando voy a evaluar con ellas, a veces me encuentro en los puntos medios. Entonces, por ejemplo, excelente, hay una descripción, ¿cierto? Unos criterios, bueno hay otro. Y entre bueno y excelente, está como el trabajo de la persona. O sea, no cumple del todo excelente, pero es un poquito más de bueno. Entonces, uno llega y llega a un punto medio y uno dice, ¿para dónde le tiro o cómo determino? Para decir que no es, o sea, no es que esté bueno porque cumple un poquito más, pero no llego a la excelencia. Entonces, ¿uno cómo puede manejar esos puntos medios? Ahí, ahí, uno puede ser tan específico como quiera, lo que pasa es que a veces el nivel de granularidad se hace manejable, ¿sí? Por ejemplo, aquí en los niveles que yo les puse a ustedes para usar para el párrafo, hay palabras clave, ¿sí? Es decir, casi que uno puede evaluar de estas cinco cosas, hay cuatro. Entonces, ya sabe uno ahí hacia dónde tiende, ¿sí? Eso ya es un nivel de ajuste y sobre todo cuando uno quiere ponderar. Por ejemplo, esto vale un 20% y esto un 10, ¿por qué? Porque esto es más importante que esto, ¿por qué? Entonces, eso es un reto. Y a mí me parece que nunca se soluciona, siempre es incómodo y siempre pasa. O sea, cuando uno hace la rubrica con otra persona, cuando uno utiliza la rubrica de otra persona, la de uno mismo al otro día uno no está de acuerdo, eso es, yo creo que hace parte de eso. Sin embargo, es mejor que no tener nada. Estas son, pues, minimiza la subjetividad, la retroalimentación. El estudiante cuando ve el 5 asociado a una escala, ese criterio le sirve para saber para dónde mejorar, ¿cierto? No hay que escribirla por cada estudiante. Eso es. Y los otros, pues, que ya hemos venido mencionando. Las limitaciones, a mí me parece que, pues, si lo del tiempo de diseño es algo importante, hay que en vacaciones sentarse a hacer las rubricas. Porque en el tiempo, semestre, es difícil. O sea, hay gente que lo saca. Pero si uno quiere hacer un trabajo, digamos, bien elaborado, que es el que vamos a comenzar a hacer en algún momento ahorita, que no es, es un esfuerzo largo, no es ahorita, que vayamos a terminarlo, pues, tiene uno un buen producto, pero piénsenlo, así como cuando uno ahorra, ¿sí? Estoy ahorrando, no estoy comiendo todos los días rico, pero estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando. Y después, feliz. ¿Requiere ajuste frecuente? Eso siempre porque uno no se siente cómodo. De hecho, si no cambia, me parece un peligro, ¿sí? Hay un autor que dice, Chomsky, bueno, que si uno no cambia como en cinco años lo que está haciendo en el salón de clases, porque o ese campo de conocimiento murió, o uno murió mentalmente, ¿sí? Las rubricas están asociadas a como uno ve la disciplina y entre más uno aprende en su disciplina o sigue estudiando, todo, pues, va cambiando y las rubricas son afectadas. Y, pues, requiere alineación con los sistemas de evaluación y entrenamiento para su uso. ¿A qué me refiero con alineación para los sistemas de evaluación? Algo fundamental es que las rubricas no pueden estar sueltas. Tienen que estar amarradas a los perfiles y en las competencias declaradas por los programas. Yo debo saber mi rubrica, ¿en qué medida aporta a ese perfil de egresado? Si no tomo la decisión de ahí, estoy desalineado, ¿sí? Y eso requiere, pues, un trabajo también juicioso de alineación del currículo, de su curso propio con el currículo y con los cursos que están a los lados y los que están arriba y los que están abajo. Eso no lo vamos a resolver acá. Y entrenamiento para su uso, pues, un estudiante, por ejemplo, que saca las rubricas después, cuando ya le llegó la nota, pues, no está entrenado para usarla. O cuando hay dos profesores evaluando y nunca se pusieron de acuerdo en unificarse los criterios, para los criterios, pues, la rubrica pierde confiabilidad entre evaluadores, ¿sí? Entonces, requieren otras cosas técnicas. Qué pena pasar. Uno no aprende tanto cuando escucha. Uno aprende deshaciendo. Pero quiero que vean esto como una lista de herramientas, ¿sí? Y pasar así como por el ladito, porque ahorita, pues, ustedes pueden utilizar este enlace para navegar para frente, para atrás y comenzar a diseñar. ¿Listo? Esto es lo que creo que hace la diferencia de lo que yo pienso de las rubricas con otras personas que hacen rubricas. Y es que, como para mí son solo un instrumento, ¿sí? ¿Cómo hago yo para agregar valor al proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí yo ponía un cosito y un cuchillito, que me encanta. Se mueve así, pero no lo vamos a mover ahorita. Y aquí es donde entramos como al proceso de toma de decisiones, ¿sí? En el que hay conceptos allí muy importantes, ¿sí? Ya saben que tienen niveles, que se deben compartir con los estudiantes. También sirve para auto-evaluarse. Bueno, todo esto que ustedes tienen acá son conceptos que finalmente son como decisiones de diseño. Si yo decido que la utilice solo el estudiante o que la utilice un estudiante para revaluar al otro, eso no pasa solo así. Toca diseñar una actividad de aprendizaje para que el estudiante evalúe al otro, ¿sí? Por aquí tengo un ejemplo en las fotocopias genial que es sobre cómo co-evaluar trabajo en equipo para que los estudiantes se auto-regulen. Ahorita lo desagregamos, lo miramos. Pero es espectacular ese ejemplo, lo encontré para ustedes. Y vamos a mirar entonces qué es lo que piensa un docente cuando comienza a hacer rubricas. Lo primero que se pregunta es qué quiere que los estudiantes alcancen. No puede ser cualquier cosa, tiene que ser un descriptor o un objetivo, algo muy estable y muy bien definido. ¿Cómo sé que los objetivos del curso se cumplen o no? ¿Cuál es el propósito de la evaluación? ¿Qué información me proporciona? ¿Qué tan auténticas son las evaluaciones que realizo usualmente? Autenticidad se refiere a una cosa. Cuando, por ejemplo, los estudiantes se orientan más por la nota, es muchas veces porque hay problemas de alineación del curso. Si yo, por ejemplo, le pongo a los estudiantes a elaborar este tipo de cosas, ¿sí? Y luego ese día al final se evalúa con una prueba de selección múltiple, el estudiante dice, ¿para qué hago esto? ¿Sí? Si la prueba de selección múltiple es yo haber leído, ¿sí? Mejor llego al final, leo y esto lo omito, ¿sí? Eso se llama como simplificación del currículo, es que el estudiante ve que el camino más fácil es otro, ¿sí? En cambio, cuando están alineados los cursos, pues casi que las actividades y las evaluaciones son iguales, ¿sí? O sea, usted va a hacer el día de la evaluación lo que ha venido haciendo, por lo tanto tiene todo el sentido hacerlo. Si no, yo, el estudiante, es decir, es una muy buena decisión no hacer lo que me piden que no tiene que ver con lo que me van a evaluar, ¿cierto? Porque ¿para qué? Es perder el tiempo. Es un problema de diseño, de los cursos. Entonces, cuando yo sé el propósito y los objetivos y la información y todo eso, pues digamos, como que salgo del problema, pero entro a uno que es muy importante, que es qué tipo de conocimiento estoy evaluando. ¿Les suena familiar eso de qué tipo de conocimiento? ¿No? Si yo les digo dos por dos, pues muy hábilmente responden cuatro, ya está acá, tú, ¿sí? Yo puedo evaluar eso, ¿sí? Eso está acá. Pero si le digo vaya a la tienda, ¿sí? Y compre dos papas y le va a dar dos mil pesos y las papas valen doscientos con cuanto vuelve usted, pues ahí hay un problema más complejo. Además le estoy diciendo que vaya a la tienda, ¿sí? Es decir, tiene que ir, preguntar, sonreír, saludar, todas las cosas que involucran la vida real, ¿sí? Entonces, como que una cosa es un conocimiento que involucra multiplicar dos por dos y otra cosa es ir con ese dos por dos a ponerlo en contexto y mirar cuántos pares son tres moscas, ¿sí? Es muy distinto a lo que pasa a nivel mental. Uno como profesor tiene que asegurarse de que está evaluando cierto tipo de conocimiento. No es fácil. ¿Aquí hay psicólogos? ¿Personas con formación? Ah, perdón, ya. Tengo el micrófono y suena. Digamos, hay disciplinas que son súper sistémicas en eso. Yo soy músico, no tenía ni idea, ahorita tengo más intuición, pero uno como profesor lo puede reconocer desde la disciplina. Yo en mi disciplina sé que se hace en la vida real, ¿sí? Ahí están los verbos, lo que yo hago, ¿sí? Si mi curso es de investigación, ¿cierto? Y yo quiero evaluar la capacidad de los estudiantes para interpretar datos, pues, digamos, no tiene sentido hacerles una prueba que diga cómo se interpretan los datos cualitativos. Pues, A, con unidades hermenéuticas, B, con triangulación, C, ¿no? Pues lo pongo a analizar los datos. Ahí está el constructo, ahí está el conocimiento que estoy evaluando, ¿sí? La habilidad de interpretar. Por eso los cursos, en la mayoría de las veces, deberían parecerse más a lo que uno hace en la vida profesional. Cuando pasamos de todas estas preguntas, vienen otras, muchas, que, pues, digamos, se las dejo allí, pero que pueden ir mirando y van a ir comenzando a orientar el set de conocimientos que ustedes quieren evaluar. Yo quisiera que hasta este punto, ahí esto también estaba en Padlet, pero no lo vamos a hacer ahorita para poder agilizar, como reacciones suyas frente a lo que sabían o creían que saber, lo que quieren saber y lo que ha pasado hasta ahorita. ¿Qué les parece novedoso, qué les parece interesante y qué les parece retador? En otras palabras, si tal vez vamos a decir algo que ya dijimos, pues, lo obviamos, ¿listo? Algo que nos dé un nivel más de comprensión sobre esto o saber hacia dónde vamos. ¿Qué les parece novedoso? A mí me parece súper novedoso esto, lo de construirlas con los estudiantes. Construirlas con los estudiantes. Es súper divertido. Yo lo he hecho, les pongo un timer acá y me salgo del salón y les digo, cuando entre, tienen que estar cinco criterios con los que todos estén de acuerdo. Y cuando entre y yo les digo, votaron, ¿no? Entonces, no pueden demostrarme que todos están de acuerdo, tienen que estar de acuerdo. Se vuelve más democrática el aula. Lo hago para trabajo en equipo, que es más manejable, pero digamos, pues, hay competencias que sí uno no se las suelta al estudiante. Bueno, pues, precisamente cuando formulé esa pregunta es porque es la manera como yo suelo desde el primer día acordar con los estudiantes la forma de evaluarse, las actividades. Inclusive llegan a sorprenderme porque ellos mismos se retan a sí mismos a hacer algo que inclusive yo no, pues, diría, es demasiado grande. Inclusive el alcance es muy amplio. Entonces, les decía, bueno, ¿por qué? ¿De qué manera? Les procuro, de alguna manera, herramientas para que ellos mismos se autogestionen la evaluación en clase. Y en ese sentido, la rúbrica, construirla con ellos, también los compromete y permite, pues, como esas interpretaciones de alguna manera. Sin embargo, es retador, ¿cierto? Sería retador, pues, como llegar a esos acuerdos con ellos en las construcciones de la rúbrica. Tendríamos como que conocer muy bien los mecanismos para la construcción, tanto estudiantes como docentes. Pero también al mismo tiempo me parecería interesante porque he notado que cuando la evaluación o los acuerdos de la evaluación es consensuada, el compromiso es mayor porque se sienten partícipes. Yo ratifico eso y tengo datos y es que en mi curso es muy importante el trabajo en equipo en los estudiantes porque hay un momento en que se vuelve blended, es decir, no vienen sino una parte del tiempo y ellos tienen que avanzar en los proyectos. Y yo me di cuenta que, pues, las personas no tenemos la habilidad de trabajar en equipo. En realidad uno cree que uno sabe trabajar en equipo, pero en realidad uno ha tenido tantas experiencias a veces tan difíciles que uno dice, uy, no, yo mejor prefiero, por ejemplo, tomar la decisión de hacer el trabajo por los demás. Eso es muy común en los estudiantes, ¿sí? Pero eso es la peor decisión de equipo, casi que para mí es peor el que decide hacer el trabajo porque no está haciendo, nunca fue equipo con los demás, ¿sí? Si se quiere salvar solo. Entonces yo necesitaba algo que regulara a los estudiantes, pero que no fuera yo persiguiéndolos, ¿sí? Entonces, este instrumento más o menos me dio pautas, una versión de esto, que son como muy competencias de trabajo en equipo. Entonces hay unas actitudes sobre el trabajo en equipo, es decir, por ejemplo, yo confío en el otro, unos conocimientos, es decir, yo sé que el trabajo en equipo conceptualmente es que estamos orientados a una meta común y unas habilidades, ¿sí? Que es gestión del tiempo, ta, ta, ta. Los estudiantes utilizaron instrumentos que yo les hacía y no les daban mucho sentido. Entonces yo dije, no, pero es que cuando recogí información sobre qué necesitan los estudiantes en trabajo en equipo y necesitan unas cosas que yo ni siquiera alcanzaba a ver, ¿sí? Acuerdos que ellos tienen que hacer, por ejemplo, si hay uno que estudia medicina y el campus de él está lejos del otro, entonces pues él nunca va a ir a clase. Si él acuerda con los demás apoyarlos de otra forma y no ir a clase, eso es bueno, ¿sí? Entonces estas personas yo las pongo allí, lo que les digo del timer, y les digo, construyan sus criterios de evaluación. Y se los hago pegar en una cosa en una cartelera y que tiene que estar ahí siempre que hay clase, ¿sí? Es como una visión, ¿sí? Hacia la que yo tengo que orientar todas mis acciones, pero le dan valor. Y la cartelera siempre tiene que estar pegada por ellos, no por mí, no, yo me la llevo y la pego, no. Y si no, no hay clase, algo así, es un juego, pero para darle valor. Lo que yo reporté ese semestre en lo que escribí es que en los semestres anteriores tenía reclamos de profe, no trabaja, profe, sáquelo, o profe, yo prefiero hacer el trabajo solo, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando comenzó a funcionar eso así, nunca más volví a recibir una queja de reclamo o petición de que yo hiciera algo por el estudiante, es decir, se regularon, ¿sí? Lo resolvieron entre ellos, eso es un plus grandísimo porque los cursos van solos, ¿sí? Es decir, suena fácil, pero... Y otra parte, digamos, de los datos era por medio de reflexiones en los que los estudiantes decían cómo les iba a servir el curso para el futuro, y decían, yo nunca imaginé que... Pues que yo no... A ver, yo recogía información al comienzo y se las mostró a los estudiantes. Por ejemplo, un indicador era usted que tanto confía en el trabajo de los demás cuando trabaja en equipo y más o menos siempre el 70% decía yo casi no confío. Imagínese en un curso de, no sé, grupos de cinco, grupos de cuatro, es decir, no sé, la mitad, dos no confían, pues ahí hay un problema, ¿cierto? Entonces, sobre esos datos ellos tomaban decisiones para construir los criterios de evaluación y voy al punto que tú dices, ¿sí? Genera más compromiso. Lo que pasa es que uno no está tan acostumbrado y no es tan cómodo. Me parece genial llevarlo por ahí, no sé a quién le parezca retadora esta idea, ¿sí? No se trata tampoco de construir los criterios desde cero, porque los estudiantes, digamos, por eso uno está enseñando, ¿sí? Ellos está aprendiendo. Pero cosas de estas o otros elementos que los empoderen frente a los estudios de las rúbricas son maravillosas. Créanme que así las rúbricas agregan valor, que era lo que yo ponía, porque si no, no hay nada peor que una rúbrica ahí en un escritorio, como, ah, me tocó ponerme. Los estudiantes cuando les dan rúbricas para trabajo en equipo sin que las empoderen, se ponen cinco entre todos. En cambio, aquí en este reporte muestra cómo fui percibido yo por los demás. Es decir, cuatro de mis compañeros me percibieron impuntual y yo me percibo puntual, pues estoy loco, o sea, si cuatro perciben eso, algo pasa conmigo. Entonces hacen acuerdos, ¿sí? Son evidencias para tomar decisiones. Entonces, como les decía, la idea, pues es manos a la obra. En dos dimensiones. Una, la dimensión programa, de donde sale la rúbrica que yo voy a hacer. Ser consciente de que yo pertenezco, o mi curso pertenece a unos alineamientos de currículum, ¿cierto? El perfil de regresado es uno muy bueno, ¿sí? Todas las competencias que se declaran allí para poder alinear eso. Entonces, este formato es totalmente de ustedes. Y tiene, pues, las siguientes partes, como, pues, que pongan el nombre del curso. El nivel, el nivel da muy buena información. Uno, digamos, en un nivel de inicio de carrera, pues, las competencias tienen que estar, pues, alineadas, pero no pueden ser las competencias necesariamente de salida. Hay que ser conscientes de en qué nivel de formación está el estudiante. Bien, definición de la competencia general a la que apunta el programa. Estas son de estas cosas. El estudiante de medicina estará en capacidad de operar pacientes a nivel internacional y nacional y resolver problemas en el sector estatal. Todas esas cosas bonitas que ponen los programas, ¿cierto? Allí es donde están los elementos clave, ¿sí? Para que dejen de ser cosas bonitas, la mejor manera de volverlos operativos es volverlos rúbricas, ¿sí? Eso lo hace más real y tangible. La definición de la competencia general a la que el curso le aporta, ¿sí? Los programas tienen muchas competencias. Por ejemplo, en música. En música dice, el estudiante será capaz de interpretar en diferentes escenarios, y la armonía y el piano. Pero, pues, el curso de piano no le puede pegar a todas las competencias, ¿cierto? Le pega a unas específicas del perfil. ¿Sí me entienden? Es decir, hay un nivel de generalidad, que es el perfil de salida, luego un nivel de generalidad relacionado con mi curso, ¿sí? Pero que no abarca todo. Es imposible que un curso de cuenta de todo, ¿cierto? Por favor, me interrumpen si tienen dudas, sugerencias, comentarios, alguna cosa que prefieran que pase sobre otra, me dicen. ¿Listo? Ahorita vamos a rotarnos, porque están como, creo que están como en los grupos que conocen. Entonces, vamos a trabajar para hacer las pautas, para hacer guías, rúbricas, perdón. ¿Lo tienen en...? Sí, ¿lo tienen todos? Sí. ¿Tienen acceso a todos? Los acordadores que estaban abiertos, los colocamos en unas ventanas, están despertadas en los... ¿En lo que hay en alguna mesa que estaban encerrados los incluidos de la oficina? Pues como en alguna mesa, en esta sí, en esta no. Bueno, ahorita miramos lo de abrirlo, pero... Vamos aquí, ahorita abrimos el formato, voy a terminar de pasar, porque todavía faltan la otra mitad de las herramientas de la parte 2 del taller. ¿Listo? Definición de la competencia específica de la que soy responsable. El perfil del egresado del curso. Así como hay un perfil del egresado del programa, mi curso debería tener un perfil de egresado para pasar al siguiente curso, ¿cierto? Si son 5 cálculos, pues es muy diferente el perfil del egresado del cálculo 1 al quinto, cuando ya se graduó de cálculo, ¿sí? Eso viene muy bien ponerlo. Las ideas centrales de la disciplina. Ahorita les ayudo un poquito cómo se construyen, pero van a lo mismo que les decía. ¿Qué hace un profesional en el contexto profesional de esa disciplina? Allí están las ideas centrales, ¿cierto? El investigador no solamente lee eso en investigación, va e investiga, ¿cierto? Enfoque y principios pedagógicos. ¿A qué se refiere esto? Pues, ¿cómo se aprende en esta disciplina? Abogados, ¿cómo aprenden los abogados? Con casos, ¿cierto? Leyendo obviamente, pero con casos, ¿cierto? Pero no solo con casos, los abogados, por ejemplo, tienen que ir y poderse comunicar con el cliente, ¿sí? Si es un abogado de familia y le llega un cliente que tiene, digamos, problemas de lenguaje y no entiende nada, o no tiene para las fotocopias, el abogado tiene que poder interactuar con él de una forma clara, ¿cierto? Porque ahí no le sirven los conceptos de la disciplina, le sirve poderse comunicar, ¿sí? Entonces, es muy importante, el enfoque y los principios pedagógicos también me los da la disciplina, lo que pasa es que técnicamente hay cosas súper sofisticadas, que problem-based learning, project-based, yo no sé qué, casos, proyectos, PBL, ya lo dije, portafolios electrónicos, muchas cosas, ¿cierto? que yo puedo utilizar para enriquecer, pero las de la disciplina son propias, hay muchas prácticas pedagógicas que son propias de las disciplinas, en química, pues, los laboratorios, ¿cierto? En música, tocar delante de un público. Y listo, aterrizamos al curso. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Por competencias, ¿sí? Estaba hablando ahorita sobre el trabajo en equipo, ¿sí? Uno de los peligros grandísimos de esta visión súper constructivista del aprendizaje, que es que aprendemos todos en colaboración y en grupos, es que hay veces las experiencias pedagógicas que tienen los estudiantes son horribles, ¿sí? Porque casi que depende de la suerte, ¿sí? Por ejemplo, la maestría en educación allá en el CIFE, pasa mucho que hay diferentes niveles, está el profesor de la Secretaría de Educación y está el rector de un colegio privado. Imagínense la diferencia que hay entre ellos dos, incluso política, ¿sí? Y a nivel del lenguaje y cómo ven los problemas educativos. Entonces, van a hacer un proyecto y terminan agarrados, ¿sí? Porque no tienen herramientas de diseño para el trabajo en equipo, ¿sí? Y el trabajo en equipo es una competencia, de las superiores, de las grandes, de las que están allí, siempre presentes. Entonces, es un problema cuando yo quiero en ingeniería hacer proyectos, ¿cierto? Y pongo a los estudiantes y resulta que es que no, no pudieron, ¿sí? No es porque sean malos ingenieros, es porque son malos trabajando en equipo. Pero fracasaron como ingenieros, ¿sí? Porque los ingenieros en la vida real tienen que trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, no descuidar eso. Entonces, en los objetivos, plantearlos como habilidades. Y esa habilidad, ahorita vamos a mirar eso súper rápido. Pues, poner el conocimiento en contexto, haciendo, ¿cierto? ¿Qué son conocimientos? Es saber qué, ¿sí? Es más lo conceptual, ¿sí? Y las actitudes. Ay, no está ahí, Dios mío, debería estar. Las actitudes. El trabajo en equipo es una actitud. Bueno, actitudes, ahí se las debo. ¿Dónde debería estar? Una competencia, si uno le hace doble clic, son habilidades, conocimientos y actitudes. Las actitudes son, por ejemplo, en mi caso, en la música pasa mucho que los estudiantes se la pasan tocando en un salón así chiquitico con una tril y dele, y dele, y dele, ocho horas. Y van a tocar delante del público y se mueren de los nervios, ¿sí? Tienen las habilidades, tienen los conocimientos, pero no las actitudes, ¿sí? Que es, digamos, cómo yo manejo mis emociones frente a un público, ¿sí? Cómo sé yo controlar mis emociones, mis nervios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El programa falló. Entonces, el perfil del egresado, porque dice, ¿sabrá interpretar si lo mantuvo 10 semestres tocando en cuatro paredes, sí? El programa falló, porque no está alineado. Dice que podrá interpretar en escenarios a nivel mundial, pero nunca lo puso a tocar sino al final de la carrera. No, desde el comienzo. ¿Por qué? No se fijaron en la alineación curricular de las actitudes. ¿Y qué implica que el estudiante realice esto? Entonces, ahí sale, que analice, argumente, evalúe, planee, sea feliz, comunique sus emociones. Ahí está todo. Esto no es una cuestión menor, yo sé que es mucha información, ¿sí? Y ahorita les voy a dar otra más, pero ya vamos a pasar para que nos quede una horita, menos de una horita para diseñar nuestra rúbrica y sobre todo la guía para construir rúbricas, que la van a hacer entre todos, ¿sí? Ahorita sí el patre va a funcionar y vamos a poner cuáles son las pautas que debería tener un manual, ¿sí? Si de aquí saliera un manual como producto de desempeño de personas que saben hacer rúbricas, ese manual, ¿qué debería tener para que asegurara la calidad de las rúbricas que hacen las personas que leen ese manual? Entonces, pautas para diseñar, hay miles, ¿sí? Para mí las importantes, pues, son como las que involucran un proceso de toma de decisiones en el aula y es cosas como esta, ¿cuál es el propósito? Sumativo, es decir, al final es un argumento de valor que yo voy a armar a partir de datos que diga esta persona pasa o no pasa el curso, o es formativo para que las personas reciban feedback y tengan una oportunidad de mejora, o es diagnóstico, ¿sí? No hay nada peor que no hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros no sabemos qué saben los estudiantes, el curso puede ser como una brecha entre lo que ellos saben y lo que el curso enseña, ¿sí? Y nunca van a ser el vínculo, ¿sí? A mí pasó el semestre pasado, me metí a estudiar una especialización en economía, me encanta esa vaina, y decía que era para perfil, para todas las carreras, todas las carreras son músicos, ¿cierto? Ahí estamos metidos. Yo llegué ahí, era hacer correlaciones, pero a mano, o sea, esa letra en ingeniería que es una E. ¿Ah? O sea, sumatoria. Dícese de sumatoria. Además me sentía súper chévere cuando la pintaba. Me saqué uno, me saqué uno en el primer examen, ¿sí? Y tenía cinco puntos, pero me saqué uno en el punto que valía uno. Es decir, lo logré, pero eran cinco, ¿sí? No tenía la habilidad para hacerlo rápido. El programa se descachó frente al diagnóstico de lo que yo necesitaba, ¿sí? Uno debe saber cómo llegan los estudiantes. Por eso yo quería saber aquí qué pasaba con lo de la rúbrica, ¿sí? ¿Qué sabían ustedes? ¿Qué intuían? Porque si no, se desalinea la formación. Entonces, esto es clave. Voy a pasar por todas súper rápido, solo las voy a anunciar. ¿Quiénes se evalúan? Dime. ¿Quiere decir entonces que yo en la rúbrica puedo tener esos dos elementos? Puedo tener un elemento sumativo de uno a cinco que establezcan y puedo generar rangos a partir de eso y lo puedo también obtener, obviamente, en términos formativos. Sí. Cuando te refieres, digamos, a que si tiene niveles o algo, eso es más lo técnico, pero la función formativa es, digamos, la intención con la que yo la utilizo. Las rúbricas que son como analíticas, que son estas que tienen varios niveles y descriptores, son las que sirven de feedback para poder mejorar durante el proceso, ¿sí? Es decir, su intención es más formativa, ¿sí? Mientras que la que tienen como presenta esto o no lo presenta, lo cumple en esta medida o no lo cumple, ¿sí? Que son más como, matrices se llaman holísticas, son más para sumativo. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Igual está allí en las copias. Patricia. Bueno. Era para aclarar. ¿Quiénes utilizarán los resultados? Profesores, estudiantes. Hay veces que uno como profesor queda con la rúbrica allí como para mí, ¿cierto? Para que me dé la nota, pero no. Compartirla, dialogar sobre los resultados, hacer acuerdos sobre los resultados. Dije que no iba a extenderme. ¿Cómo se utilizan los resultados? Para retroalimentar, para reflexionar, calificar, rendir cuentas. ¿Cuándo evalúo? Al inicio, a la mitad o al final. ¿Por qué lo hago? Esto es clave y es que hay diferentes tipos de evidencia según la disciplina, ¿cierto? En un abogado, por ejemplo, el hecho mismo de él argumentar en vivo y en directo, eso es un desempeño, ¿sí? Es diferente hacerlo por escrito. En la música, pues, es tocar. En muchos casos son proyectos. Esto no se preocupen que no es porque no sea importante, es porque ustedes lo van a tener ahí ahorita para poderlo utilizar, sino que lo paso así para insistir en algunas cosas. El formato es muy importante. Yo puedo utilizar una rúbrica oral. Yo tengo escrito acá y un estudiante, después de presentar, yo le digo, frente a criterios y comunica con claridad sus ideas, yo tengo para decirle que utiliza una cantidad de muletillas que hacen imposible seguirlo. Y la tengo acá. ¿Es cualitativo? ¿Qué decisiones orienta a cambio, mejoramiento, estrategia, promoción, acuerdos? Todo eso yo tengo que estar seguro, a la fija, de que mi instrumento va a hacer eso. ¿Qué riesgos hay? Esto es clave. Confidencialidad, pues, si uno reporta, por ejemplo, con el nombre, el código del estudiante y la nota, y los ponen rojos los que les fue mal, y en verde los que les fue bien, pues, tal vez haga sentir mal a alguien. ¿Mala interpretación? Los estudiantes, por ejemplo, con los comentarios, si uno no, esas son buenas prácticas, si uno se dirige a ellos y no al producto, ellos sienten que uno está diciendo que él es el malo, no el producto, ¿sí? Entonces, como que ese tipo de cosas toca, uno cuando retorimenta, uno puede generar cosas horribles. Un profesor de los Andes, que admiro profundamente, se llama Enrique Chaux, él puso, hizo un artículo de dos hojitas, que decía, cuando yo era chiquito, pinte un bingüino, mi profesor me dijo que era esa vaina tan horrible y jamás en mi vida volvía a hacer un trazo en un papel, ¿sí? Entonces, él muestra, por ejemplo, es que si uno se orienta a la representación sobre las personas, ellos bajan el desempeño, o sea, tiene datos para demostrar eso. Después se los envío, pero es muy interesante saber que esas cosas son importantes, el sesgo, la sanción y el uso inadecuado, ¿sí? La rúbrica, por ejemplo, para sancionar. O esto, saquen una hojita que están muy canzones, es un uso de la evaluación, pues, no está hecha para eso. O, si usted llega tarde cero, ¿qué estoy evaluando ahí? ¿Cuál es la evidencia de eso? ¿Con qué competencia está alineada? ¿Con puntualidad? Debe ser planeado, ¿sí? Porque si no, los estudiantes comienzan a cogerle la evaluación, la evaluación es para hacerme algo malo. Suena chistoso, pero así es. La evaluación es porque me van a hacer algo. Entonces, digamos, alinear lo que uno hace en el aula, en el lenguaje incluso, con lo que uno quiere de la evaluación, es muy importante, porque si en serio yo le digo, a estas mil canzones, saca ya una hojita. ¿Sí? Cero. O por asistencia, o por participación. Yo te pongo cinco si participaste. Qué pena que lo trivialices, yo sé que muchos podemos hacer esas cosas. Y no quiere decir que eso sea que yo no sepa. Es intuitivamente uno utilizar una herramienta para, pero cuando uno se sienta a pensar en las decisiones, pues la alinea. Si uno quiere efectivamente valorar la participación, pues lo diseña. ¿Listo? No tan emergente, porque a veces eso genera problemas. Entonces, yo ponía ahí, bueno, ¿qué son las rubricas a esta altura? Serán muchas cosas para cada uno de ustedes, pero lo vamos a hacer. Esto sí no lo digo, hay especificas, eso sí, es lo técnico, yo sé que les interesa mucho, pero ahí está, más que decíselos, ahí está. Hay específicas, hay generales, hay listas de chequeo, listas analíticas. En este documento encuentran mucho de eso, pero igual aquí hay unos ejemplos. La lista de chequeo, pues es como cuando uno va a hacer mercado para que no se le olvide nada, Tomates en el canasto, listo, tomate, ¿cierto? Pasta, pasta, ¿sí? Entonces, en un texto, ¿qué es? ¿Tiene una introducción? La tiene, ¿sí? ¿Tiene ortografía? La tiene. ¿Señora? Sí. ¿Cuál la diferencia? Pues, digamos, en la lista de chequeo, hay cosas que son como muy generales de las disciplinas y otras específicas, ¿sí? Si yo hago una rúbrica para evaluar un, digamos, a un oboísta, es muy distinto a evaluar otro instrumento, ¿sí? Pero para, por ejemplo, para textos, sí, en todas las áreas pueden ser generales. Un texto tiene unas partes para comunicar y unas cosas que lo hacen, un buen texto. Este es una, pues, tiene una introducción, sí, lo que les decía, ¿sí? Sí la tienen, ¿qué medida? Buena, mala, fea. Las que son holísticas, que les decía, pues, tienden a ser sumativas porque describen como unas características de respuesta, pero no los componentes, ¿sí? Es decir, la introducción, ¿cierto? Está y está en tal medida, pero cuando yo la desagrego, para hacerla no holística, sino analítica, lo que hago es, la introducción le dice al lector los conceptos, la introducción dice cómo los va a abordar, la introducción presenta las, si ven, las partes, el doble clic, ¿sí? Que es lo que da oportunidad al estudiante que entienda que una introducción, aunque debe ser bien redactada y todo eso, tiene una función y unas cosas que yo quiero, ¿sí? No solo que esté bien hecha o mal hecha. Dios mío, el tiempo se pasa volando. Ahí tienen esos como bullets que les ayudan. Aquí está el secreto, los componentes de una rúbrica como una receta. Si uno garantiza que tenga esto y lo tenga bien, pues ahí, check. De hecho, hay una rúbrica en este texto para evaluar rúbricas. Entonces, descripción de la actividad de evaluación. Si yo le paso solo los criterios al estudiante, pues él dice listo, pero, ¿sí? Cambio si le digo, no, en este texto la idea es que usted, para hacer un texto usted tiene que planear, siéntese, planéelo, vaya al centro de español aquí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Se lee? ¿Cierto? Vaya ya, porque eso es un mecanismo en el que le sirvió a usted para evaluarse antes, ¿sí? Todas las pautas que yo quiera darle para que haga, pero y luego si están los criterios, ¿sí? Los niveles de desempeño de escalas que ya ustedes saben, las dimensiones de las tareas asociadas como habilidades, conocimientos y productos, descripción de cada nivel de desempeño por dimensión y comentarios cualitativos si aplica. Si uno tiene una rúbrica, la idea no es poner comentarios, porque si quiere ahorrar tiempo es muy mal negocio, ¿sí? Pero hay veces que un comentario general, por ejemplo, yo siempre me le digo al estudiante como si le estuviera escribiendo un correo, hola, nombre, tal cosa, y al final le hago un comentario como motivante para cerrar la rúbrica, ¿sí? Aquí usted hizo un esfuerzo grande, se le nota, si tengo evidencia antes le digo, usted ha mejorado en general, ¿sí? Siga adelante si necesita comuníquese conmigo, yo le puedo dar pauta. Entonces como que eso hace humanista la rúbrica un poco, ¿sí? Comentarios de ese tipo, igual yo los tengo ahí, copy-paste, y solo cambio el nombre. Pero el estudiante se siente valorado. Es que corten eso. No, pero el efecto es el mismo, el estudiante sí me importa y por eso lo hago, lo que pasa es que sí. Listo, esto es clave, esto es clave. Los constructos. Si ustedes quieren evaluar el amor, ¿cómo le valería? ¿Cómo le valería a usted el amor entre dos personas que se quieren mucho? ¿Cómo? Bueno, para ti. ¿Cómo le valería a usted el amor entre dos personas? Por el nivel de comprensión entre ambos. El nivel de comprensión de la actividad. Listo, nivel de comprensión. Por ejemplo, que tantas veces el otro se ve al otro y dice así. Listo, entonces una vez al día. ¿Quiero ir por allá? Sí, sí, sí. Si uno quisiera, ¿cierto? Y los puedes contar. Listo, ya me diste el amor. Otra idea bien loca de cómo medir el amor. ¿Qué es el amor entre dos personas? No, está bien. El respeto. El respeto. ¿Cómo se mide el respeto? El respeto es igual de complejo al amor. Ella lo bajó a un nivel más. ¿Cuál sería la versión operativa del respeto en el amor? El que ama respeto. Es decir, si uno no tiene ni verbal ni ni verbal. Yo, por ejemplo, lo mediría por el número de groserías cuando hay peleas. ¿Cierto? O los decibeles. Sí, se puede. No, se puede. Eso es un constructo y eso es la versión operativa del constructo. Yo lo mediría con cosas como cuántas veces se, si es por ejemplo no el amor sino el enamoramiento, cuántas veces se sonroja una persona cuando vea la otra. Si es el amor, cuántas veces van de la mano por la calle. Ahora, eso es, digamos aquí especulando, es intuitivo, pero hay literatura que dice cómo se mide el amor. ¿Cierto? Entonces, uno va a eso. ¿Y qué pasa? El constructo. ¿Cómo? ¿Qué literatura como se mide el amor? Que ya quiere leer y que no se ponga a subucar, que de pronto sale ese. Sí, sí. Sí. Y dice, en la casa no vengo en nada. En la rúbrica, en la rúbrica, en la rúbrica, en la rúbrica, ¿qué tan dispuesto estoy yo a comprender las ideas del otro antes de exponer las mías? Todo ese tipo. Esas cosas que los seres humanos inventamos para comprender el mundo como el amor, tienen que volverse operativas para poder volverse rúbrica. Si no, es muy difícil. Porque lo que usted dice está bien, es decir, yo miro el amor con el respeto, pero que en el mismo nivel de generalidad. ¿Sí? Debo, debo, no contarlo tampoco así como, pues, pero sí bajarlo a un nivel que sea evidente. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos secretos para eso. Y es que busca usted que aprendan los estudiantes. A mí este ejemplo me parece genial, lo cité al comienzo, pero es, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el punto de ebullición del agua en Bogotá y en Cali? ¿Qué pasa en sus cerebros? Puede pasar que ustedes no lo sepan y vayan a buscar información, ¿cierto? Si lo saben, lo recuerdan, ¿cierto? Es memoria. Y si ustedes saben el cálculo, lo aplican, ¿sí? Miren que pasaron por tres cosas distintas según lo que haya pasado antes con ustedes, según la disciplina y las habilidades que tengan. Yo ni la una ni la otra, yo tengo Google. Pero si alguien me está evaluando, tiene que saber y asegurarse qué es lo que pasa en mi cabeza. ¿Listo? Esto es una visión un poco cognitiva del asunto, pero en las disciplinas uno lo puede reconocer, uno sabe harto de su disciplina y uno es capaz de echar para atrás y decir qué estoy pensando yo o qué puede pensar el estudiante, para resolver esto. Porque si yo digo que es que el estudiante es capaz, el estudiante está en capacidad de medir el punto de ebullición del agua, yo no sé qué, y resulta que lo que está haciendo él es recordar y aprender ese memoria lo que está en el libro, estoy evaluando mal. ¿Sí? ¿Sí estoy claro para todos? Y el otro ejemplo, ¿qué pasa? Miren cómo cambia, uno es cuál es el punto de ebullición y el otro es por qué el punto de ebullición. Ese es un nivel súper más complejo, ¿sí? Porque yo tengo que explicar, ¿sí? Explicar un fenómeno. Seguramente tengo que recordar, tengo que proponer, analizar e incluso evaluar. ¿Sí ven cómo esos verbos cambian todo? Son niveles diferentes de sofisticación del pensamiento, ¿sí? Entonces hay que asegurarnos de que no estemos pegándole a la memoria. Entonces por eso uno, las actividades en general las lleva al nivel de la vida real. Si los ingenieros hacen proyectos, pues no evalúo selección múltiple, porque en la vida real un ingeniero casi que no, a no ser que la selección múltiple esté también elaborada y sistemáticamente construida, que mida lo que tiene que medir. Pero para hacer eso es uf, hay que hacer una cantidad de pruebas, eso lo hace el IFE, si tiene que meterle millones a eso. Esas preguntas sí seguramente están evaluando un poco mejor, pero entonces nosotros en el aula no tenemos esa capacidad de tiempo y de todo. Entonces lo que hace uno es tratar de volver más auténtica la actividad. Allí pasan muchas cosas, seguro. Un proyecto exige que haga muchas cosas más que recordar. Ahí me aseguro de incrementar la carga cognitiva o el nivel, lo que quieran decir sobre eso. Entonces eso es para eso. El ejemplo del amor viene muy bien, digamos es como una forma muy análoga y como interpretativa de saber que un constructo tiene que volverse una versión operativa. Piensen todo eso, ¿será que estoy evaluando el amor y el respeto que son igual de intangibles o efectivamente estoy dando cuenta del amor y el respeto? Ahí tienen más herramientas sobre esto. Esto es, yo no sé si está aquí, son las taxonomías. Bueno, en internet las encuentran. ¿Qué son taxonomías? Una cantidad de verbos asociados a estilos de pensamiento. Voy a mostrarles una que es más, es que siento que voy muy rápido pero tengo que ir para que puedan ir con esto, no sé si, a ver. Aquí tienen muchos verbos que les ayudan, ¿sí? Por ejemplo, este es un nivel como uno, recordar y reproducir, que es decir, exponer, dibujar, identificar, ta, 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 ¿cierto? Eso puede estar en un nivel de comienzo, yo necesito que usted me cuente tal cosa, que me exponga tal cosa. Luego ya inferir, categorizar, cuando uno le dice a un estudiante, bueno, saque las tres ideas claves de este texto y priorícelas, ¿sí? Que es lo más importante para la producción de tal cosa. Y así van sacando los verbos que les dan, por ejemplo, esto, esto a nivel de, por ejemplo, criticar. No criticar es decir que todo está mal, sino ser crítico, ¿sí? Ser capaz de evaluar algo, presentar lo positivo y lo negativo, es un nivel súper sofisticado de pensamiento. Estas herramientas a mí me parece que pueden comenzar por acá. El tipo de conocimiento que quieren evaluar. Uy, eso es todo. Esto es simplemente definiciones de competencia, lo que les decía, actitudes, habilidades y conocimientos para que estén seguros que están cubriendo todo lo que pasa realmente, ¿sí? Si es lo que quieren, uno puede evaluar perfectamente solo conocimientos, ¿sí? Si quiere, pero que sea una decisión. Esto no me interesa tanto. Y a mí me parece que pueden utilizar esto un poquito, o sea, cuando yo hago un constructo, lo deconstruyo, se puede decir, como el amor, ¿cierto? Lo que quiero es ver su desempeño, es decir, cuál es su evidencia, ¿sí? Y viene muy bien pensar que, pues, que el conocimiento es como el uso real, las evidencias del conocimiento que un estudiante comprenda, entienda, es que sea capaz de hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, es que las situaciones de evaluación sean lo más parecidas a algo que uno hace y que es capaz y que puede demostrar, ¿sí? La comprensión y el aprendizaje se reconocen por medio del desempeño. ¿Por qué? Porque los estudiantes al final, y todos creo que hemos sentido en eso, ¿por qué en la carrera me pusieron a hacer esto solo hasta el final? Si esto era lo que iba a hacer en la vida real. Queda uno como, y mi plata, y mi tiempo. Está exagerando, pero pasa mucho, ¿sí? Hay gente que toma decisiones curriculares de hacer unos cursos que se llaman como Capstone, que son como integradores, que meten un todo, ¿sí? Pero ahí se pierde control de unas cosas, pasan otras que uno quisiera, pues, uno es muy controlador, ¿cierto? Y cuando el estudiante está con el valor, uno se asusta. Pero bueno, y esto es clave, y ya termino. Comiencen por acá. Y ya lo he insistido, en el instrumento está, perfil del egresado, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rápido, en el Padlet, vamos a hacer una guía, ¿sí? La base de una guía. Ustedes son un grupo ya de profesionales en rúbricas, ¿sí? Aprendieron sobre esto y van a sacar para el Ministerio de Educación una cosa que van a mandar a todo el país para que todo el mundo incremente la calidad del aprendizaje por medio de las rúbricas. Gran parte de construir rúbricas tiene que ver con que sean válidas. Y uno la valida, por ejemplo, construyéndola con un par. Es distinto yo poniendo todo lo que yo creo a que otra persona esté ahí de mi disciplina y me ayude a ver. Pero hay otra forma, no necesariamente para validar, pero sí de usarlas, y es que los estudiantes co-evalúen. Cojan la misma rúbrica que yo utilizo para evaluar, le quito los numeritos porque los estudiantes con los numeritos son jodidísimos, o sea, tiran rayo durísimo. Entonces, le quito los numeritos, a no ser que culturalmente esté dispuesto, yo voy a cambiar la mentalidad sobre lo cuantitativo, pero le quito los números y le digo que evalúen el trabajo de un compañero, señalando, por ejemplo, con los aciertos sobre los criterios, subraye lo que vea que sí está y subraye lo que vea que no está y escríbale una recomendación. No hay cosa mejor que los estudiantes co-evalúen entre ellos porque eso incrementa la calidad de los productos. Cuando llegan a uno, espérate, una anécdota que yo hago que es genial, esto es un hit porque los estudiantes compiten entre ellos, yo evalúo textos argumentativos de unos estudiantes que están en un grupo, cada estudiante hace su texto, pero entonces yo les pongo un jueguito que estoy jugando con la nota, no debería, pero a veces es chévere. El estudiante que se saque más de 4 o 3 de su grupo le aporta un punto a todos, ¿sí? Entonces, si los estudiantes son 4 y se sacaron 4 o 5 todos, pues tienen 4 o 9, ¿cierto? 4 o 9, imagínense. Entonces, yo les doy la rubrica. Miren, los estudiantes se matan por utilizar los criterios para que el de al lado presente el mejor. Si no pone APA, pues yo lo llamo por la noche y yo le digo, ay, no puse este APA porque yo quiero que él esté bien y si él está bien, yo estoy bien. Tiene un, eso se llama interdependencia positiva, interdependencia positiva conceptualmente. Es una coevaluación, es para mejorar la calidad de las cestas, pero está amarrada a un juego de la nota. Y yo les digo a los estudiantes, se llama interdependencia positiva. ¿Cierto que usted quiere que todos se saquen 4 o 5? Imagínense lo que aprende él evaluando a los demás con la rubrica. Es decir, no va a dejar, después de haber evaluado tres compañeros con la rubrica, pues imagínense cómo no le va a quedar bien el texto de él. No, falta el que nunca, es decir, siempre hay alguien que no. Pero, es decir, la rubrica queda como una herramienta de ellos, de ellos. ¿Sí ven? Como uno articula y le da sentido a la rubrica en el marco de una actividad. Les quería dejar eso allí, porque, entonces, el compromiso es, dos, que la utilicen para que los estudiantes se coevalúen, coevalúen. Cuando yo me, cuando coevalúo, solamente termino autoevaluándome, porque apropio los criterios. ¿Ahí con esa experiencia por ejemplo? Ah, ¿para todos? Sí. Ay, ella nos va a hablar, perdón. Con esa experiencia de coevaluarse, yo, cuando los estudiantes exponen, yo tengo las rubricas que todos ya han usado para construir la exposición y la imprimo, imprimo tres formaticos con las rubricas, pues, solo dice el criterio ideal, no dice más, y dice observación, y al lado dice nota, yo creo que ese fue el error. Entonces, cuando ellos van a exponer, yo al azar, le digo a un compañero, no me la marques, tú evalúas, tú evalúas, y yo evalúo. Y les digo, lo que ustedes ponen no va a ser la última palabra, pero me va a ayudar a servir, a ver cómo. Entonces, ellos con la rubrica también evalúan al compañero, ¿cierto? Entonces, ¿a qué los obliga? A escuchar mucho mejor la presentación, a tener como esas cosas, pero cuando ponía la nota, ahí ya, sí, todos a cinco, a cuatro, sí, entonces yo creo que ahí lo que tú me dices es muy importante, este año lo que voy a hacer es, este semestre voy a quitar la nota y solo le voy a dejar que me pongan observaciones para yo construir, exacto, si cumple o no y por qué no la cumple. y una vez me pasó que yo tuve una percepción de que solo una persona se sabía todo el tema, pero yo evalué en grupo, entonces él salgo a los compañeros, entonces yo tenía esa percepción y me puse a ver lo que habían puesto los otros chicos y tenía la misma percepción, entonces sí era evidente, entonces es chévere porque es como corroborar y ellos mismos como ponerse en ese papel de, ah, sí, no lo hizo bien. Claro. Ah, sí. Miren lo que está mencionando tan valioso, ahí hay como un triple uso de la cosa, esto de corroborar, para ella como profesora le sirve ver lo que ven los estudiantes de los demás, es una forma súper auténtica de tener más piezas de información que la de uno, que la perevaluación soy yo, yo calificándolo, no, la coevaluación me da feedback a mí, quiero hablarles un poquito de esto, de pronto les resulte útil y yo insistiendo que el trabajo en equipo es una cosa que uno deja así a la deriva, ¿sí? Esta es una rúbrica de coevaluación, pero está utilizada de una manera súper inteligente y cuando encontré ese artículo me pareció muy valioso porque yo evaluaba sin saber esto. Aquí hay 25 rasgos del trabajo en equipo que tienen como cinco dimensiones, ¿sí? Una es la puntualidad, otra es la comunicación, otra es el clima de equipo, este tipo de cosas, ¿cierto? No hay nada más harto que una persona impuntual, pero no hay nada más harto también que una persona que, digamos, lidere la conversación y no deje hablar a nadie y no hay nada más harto que alguien que se sienta muy mal y por eso odia a todos y termine, bueno, todos los fenómenos del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Uno le da a esta rúbrica a los estudiantes en el sentido formativo, ¿sí? Es decir, todavía no va a una nota, sino es puro feedback. ¿Qué pasa? 75, primer aspecto, si muestra que atiende a las reuniones, ¿cierto? Quiere decir que en un grupo de cuatro personas, tres, me percibieron así y el estudiante también se autoevalúa. Si tres me perciben así, digamos, en el sentido negativo, si me percibieran como una persona impuntual y yo me percibo como una persona puntual, este reporte le genera al estudiante un clic en la cabeza y dice, miércoles, la estoy embarrando y si uno lo pone sobre la mesa y le dice, queridos estudiantes, negocien ustedes cómo van a hacer para subir eso en grupo. Entonces, ¿qué pasa? Uno le dice a las personas, el trabajo en equipo tiene una meta común, ¿cierto? Si llega uno y no llegaron todos, mal. Si llegan todos y falta uno, mal. ¿Qué pasa con el impuntual? ¿Lo sancione? Le digo, uy, es que este fulanito es el que llega siempre tarde. No, yo como equipo lo apoyo y yo lo llamo para que llegue temprano. Y si no le digo, y si no le digo, cuéntenos cuál es su problema y si quieren no llegue, pero avísenos, ¿sí? Comienza a volverse esto un valor, una herramienta de discusión sobre evidencia, ¿sí? Y todavía no ha sido calificado. Yo solamente le suelto la calificación al estudiante al final cuando ya ha entendido que eso tiene un valor, ¿sí? Cuando ha sido crítico con los demás, con el mismo y cuando entiende que al final la calificación no es un juego, ¿sí? Entonces le digo, listo, acuerden entonces cuánto de la coevaluación ustedes van a evaluar. Listo, 10%, perfecto. Y encuentro que no hay una, que hay una variación crítica, no es como 5 todo el mundo, ¿sí? Pero porque ya se construyó en el sentido formativo que hay dos columnas, una formativa que fue que me dieron feedback y luego la sumativa a ver si subí, bajé o quedé igual, ¿sí? Miren con un instrumento tan sencillo. Esto se puede copypastear, simplemente es poner ahí autores, yo no sé qué, dos mil tal y es un instrumento que le probaron la confiabilidad de los ítems y todo eso. En internet, en las bases de datos, encuentra uno muchas cosas de estas que puede utilizar. Ya que la plataforma de Blackboard tiene la posibilidad del trabajo con rubricas pues como facilidad de la herramienta y automáticamente se conectaría para el caso de nosotros con el ELDA, con los sistemas de correo y de administración académica de los estudiantes. ¿Qué tan posicionado está el tema de rubricas en la universidad? Pues mira que lo que pasa es que institucionalmente tenemos un problema es que tenemos una unidad encargada de la tecnología entonces ya saben que hay rubricas y todo eso entonces los profesores van, uy, tengo una carga de evaluación impresionante y les dicen hay rubricas pero no les dan el valor educativo por ejemplo de cómo se construye o algo entonces el profesor termina en una encrucijada entre lo tecnológico y lo educativo que es todo lo de los criterios y dicen no, pues qué hago, entonces no lo utiliza. Cuando van a Conéctate digamos los profesores muchas veces pues digamos tenemos el tiempo de que los profesores apropien esto porque digamos si es un poco jarto cuando uno no es tan afina en la tecnología cargar todo porque eso toca hacerlo aparte para metrizarlo nosotros les ayudamos pero después les damos formas de interactividad como la que les dije interdependencia positiva del concurso 3.1 entonces ahí los profesores como que le dan valor porque ya ven un resultado a la vista más que la rubrica ahí sola entonces uno los acompaña y ellos van como generando nuevas rubricas y comienzan a pasárselas entre profesores y es más como lo que está pasando acá si seguimos en contacto pues si nos funciona algo pero institucionalmente no hay una digamos los profesores allá tienen oportunidades de trabajo con nosotros y se van con esto y comienzan a hacerlo solos pero no hay una digamos administración como tienen las acreditadoras encima pues a ellos les dan un set de las violentas rubricas institucionales entonces los profesores van cogiendo pero cada uno uno le da su su matiz y ya después no solo las presentan pero no las utilizan ¿sí? es complejo es un encuentro de los profesores digamos que comiencen a difundir la idea a probarla y a pasar a pasar a ser a los otros profesores ¿esto debería ser como algunas empresas de forma que no deben tener los profesores que tienen las capacidades sino o sea debería ser bueno no sé si la llamo a montar a los públicos pero si usted se entienda claro pero entiende el concepto el uso la importancia las diferentes formas etcétera y ya después nosotros le ponemos a alguien o nosotros le ayudamos técnicamente a montarlas pero si debería de ser como prerequisito antes de la parte técnica si claro eso tiene que ver con formación docente digamos este es un espacio para esto para discutirlo para sentirlo para sensibilizarse o sea ahorita lo que en realidad pasó más que aprender a hacerlas completamente es ser sensible a qué entonces luego viene la otra etapa y si uno ve por ejemplo esto desde las competencias docentes de diseño de cursos diseñar la evaluación de la aprendizaje es una competencia muy particular que implica digamos habilidades sofisticadas para estructurar la cosa y después la otra etapa es implementarla así como estos de diseño instruccional ya desarrollarla y después probarla y no todo el mundo tiene o el tiempo o la paciencia o las condiciones institucionales para que pase surgen así como de quijotes otra vez que se le miden y funden la idea pero las instituciones si deberían me parece porque es que es muy práctico un reporte de la universidad por la competencia argumentativa de toda la facultad de administración ¿pero tienen competencias de toda la facultad? nosotros no no yo creí que ya en Senagualdín toda la universidad tenía unas competencias generales sobre las cuales se apoyaban no hay libertad de cátedra y ahí los profesores una vez intentamos montarnos en una plataforma que se llama Data180 que es inclusive desde el registro el estudiante llega y eso comienza en las competencias a verse en barritas pero eso el piloto Data180 y el piloto costaba como 80 mil dólares como 5 minutos o sea era absurdo y además como la evaluación es política ¿cierto? no todas las facultades se van a aguantar eso no todos los profesores van a estar de acuerdo entonces vaya usted póngalo de acuerdo una vez uno quiera utilizar múbricas debería estandarizarlas por ejemplo para un programa completo o para una materia completa es decir vas a hacer 5 evaluaciones distintas todas deberían tener esas rúbricas estamos empezando o sea no estamos montados sobre el ideal estamos empezando uno debería de una vez hacerlo para todas eso es una buena práctica o no o uno puede darse por ejemplo para el tema de trabajos en equipo para el tema de no sé entrega de trabajos que tienes que evaluar redacción y cosas de ese estilo debería uno tenerlas pero esos otros trabajos o evaluaciones que son mucho más concretas con entregables mucho más sí más 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 palpables de pronto no ¿cómo cómo lo la respuesta sí y no esto es una cosa compleja que no depende solo de decisiones del profesor sino de una estructura entonces digamos me parece que lo más legítimo que puede pasar es uno hacer pruebas y tratar digamos de estar alineado eso es lo principal estar alineado con una ya si digamos debe haber una directriz en la que todo el mundo digamos sistémicamente evalúe por ejemplo las competencias comunicativas en diferentes proyectos actividades y todo eso debe ser un acuerdo en el que hay que comenzar suave pero a mí parece que digamos en el orden de las cosas por calidad sí debería hacerse desde arriba primero es decir ningún profesor debería ir a campo sin tener asegurado que va a recoger evidencia suficiente para decir que un estudiante sí aprendió algo y eso se hace solo mediante una rúbrica pero digamos que es una dimensión del profesor y entonces el profesor está decidiendo sobre su materia podría darse la libertad de que unas evaluaciones tengan públicas y otras no o realmente eso está muy mal visto o eso está muy mal visto entonces uno debería decir o me meto con todas o no me meto con ninguna lo que pasa es que yo creo que una vez uno tenga el set general arriba ya es muy fácil ubicarlo donde uno quiera ¿sí? es un insumo entonces digamos la única limitación sería tiempo porque no tuve tiempo mañana a utilizar rúbrica entonces mañana sí voy a evaluar de 1 a 10 con el riesgo que implica y la idea es que por ejemplo si en todas las materias hay presentación todos manejemos la misma rúbrica para las presentaciones y ya cada uno si va a mirar algo específico pues le haría un otro sí como decir eso o le hace un otro sí a la rúbrica claro sí pero pero sí como para estandarizarlo y eso ayuda al profesor en el sentido de que le da un material pero al mismo tiempo el estudiante desde la primera materia va a ser una presentación y va a ser una buena presentación siempre entonces lo vamos también a formar como un buen líder que exprese sus ideas porque siempre le vamos a exigir lo mismo al momento de presentar sí inclusive pero yo no sé a qué punto uno podría pensar en algo las patricias allí del grupo de SLE a la hora de establecer por ejemplo el tema de trabajos como tal uno pudiese con otras áreas compartir los elementos esenciales es decir el tener la bibliografía el establecer una introducción en el trabajo en la parte esencial el tener un párrafo conclusivo que de alguna manera establezca conexión con la orientación directamente de los de que ellos trabajan en el núcleo de formación institucional porque solamente se instaura cultura cuando se va haciendo que las prácticas permanezcan a lo largo del proceso del desarrollo yo estoy súper de acuerdo con Patricia y hay que verlo en otras dimensiones nosotros digamos siempre vemos todo lo educativo desde lo pedagógico lo tecnológico lo organizacional y lo cultural ¿qué pasa? lo pedagógico es una cosa aquí resumimos sobre las cosas de lo pedagógico pero digamos lo cultural pues son sus pares que de pronto no son tan no van a venir acá a sentarse y todo eso es de ir moviendo pequeñas cosas entonces digamos que a mí me parece que lo mismo que les decía ahorita o sea esfuerzos chiquitos como que uno tenga la capacidad de aprender del prototipo y luego si uno funciona o algo digamos ustedes que tienen este centro que me parece maravilloso digamos pueden documentar casos y presentarlos en sus facultades y decir mire como aquí evaluamos la competencia comunicativa y hacen acuerdos como el dedo y quién se le mide mañana hacer lo mismo es ir y difundir la idea y cuando ya tengan un cuerpo de datos o algo para escribirse un artículo o algo presentar la rectoría mire como los profesores bajaron del 100% al 30% de inversión en tiempo y ahora están invirtiendo y ahora están invirtiendo en sus familias no sé ese tipo de casos me encantó como abriste Patricia lo del Quijote hay que mandarlo porque el mensaje es de a poquito la rubrica es como tal si uno llega a imponerlas ustedes no se imaginan la cantidad de resistencia que tienen porque es que es tenaz organizar las ideas para entender una disciplina que es hacer una rubrica desde allá es algo que pues digamos si tiene la universidad tiene una postura o la facultad una postura que es que los estudiantes deben ser como súper técnicos y es ir a hacer y hay un profesor que dice no y la reflexión sobre la práctica profesional que imagínense la rubrica es muy diferente una rubrica en el SENA por ejemplo a una rubrica en el contexto de la universidad de la misma práctica del SENA porque es que en la universidad digamos se construye conocimiento en el SENA se aplica el conocimiento ahora si ven como se vuelve político son decisiones ya curriculares entonces me parece que no sé o sea gócensela me parece que en la medida que pueden hacerlo práctico intentarlo montarlo en un sitio bonito si seguimos en contacto Patricia me encantaría digamos eso que hicimos ahorita de se te ocurre una cosa pum la comunicamos mire como el otro ya aprende sobre lo que ya dijo ¿sí? cómo le fue a ella qué no se hace qué se hace ¿sí? si podemos tener un espacito así de compartir un correíto un saludo o algo me parecería genial para que no quede digamos como como en el aire quisiera que cerráramos y voy a dar la palabra voy a empezar por la mesa por la mesa allí Juan Juan me va a mirar enseguida quisiera que quisiéramos como una reflexión en términos de qué nos llevamos o a la que nos llevemos más preocupaciones mentiras que nos llevemos ideas pero que también nos llevemos retos que es lo más importante y quisiera que escuchar las voces en cada uno de los grupos no sin antes darles las gracias por podernos acompañar voy a empezar por allí Juan yo creo que la idea aquí es empezar a practicarla y mirar empezar a crear esas experiencias propias y posiblemente pues compartir con todos ustedes iban muy bien frente a o sea tenían clarísimo que hay unas dimensiones unos criterios que damos claros en que un criterio es una característica tú lo enunciaste muy bien que es como un sustantivo más una propiedad eso ya es una fórmula sustantivo más propiedad claro porque trabajo en equipo no es criterio todavía ¿cierto? sería una trabaja en equipo efectivo trabaja en equipo la característica gracias no me parece una experiencia muy valiosa incluso yo recuerdo que hace algunos semestres esa iniciativa la tomó Ángela y nos la recomendó pero uno ya con esta mirada uno le ve un contexto completamente distinto y sobre todo comienza a observar cómo se puede ir avanzando de manera significativa en introducir elementos innovadores en el desarrollo de un programa un amateur muy valioso bueno yo loco loco lo que me quedo es como con muchas tareas para hacer y lo otro es que si me gustaría pues como que esto tuviera otra reunión pero ya con base en un trabajo ya elaborado que nosotros tuviéramos como un espacio para hacer esa elaboración y ya pues que tú revisarás como esas propuestas y ya pues que tú revisaras como esas propuestas y hicieras como correcciones que nos pudieran servir a todos y que eso ya después se ampliara al grupo de trabajo esto es lo que podríamos hacer esto es lo que podríamos hacer esto es lo que nos dice Patricia que este ejercicio pudiéramos trascenderlo hacer el primer ejercicio ya académico que lo pudiese tirar Andrés y ir así ya de manera presencial o de manera virtual y que escenario hacemos un trabajo que nos permita ir avanzando porque yo creo que las dudas de este van a comenzar cuando comienzan realmente cuando uno comienza a trabajar con los objetos y con las estrategias escuchamos en esta mesa hay que ver no te interrumpo antes hay dos acuerdos para que los tengas en cuenta y es uno utilizar la rúbrica sea lo que sea no importa que no llegue a un nivel súper sofisticado pruébenla antes de llegar a ese nivel y la utilizan con coevaluación van a recibir, le preguntan a un estudiante le sirvió, no le sirvió, es claro, no es claro ya con eso la rúbrica va ganando precisión Listo por acá no, muy enriquecedor siempre que ha habido capacitación de rúbrica yo he venido a Proyecto 50 porque soy ávida de información sobre las rúbricas porque me encantan pero este ha sido excelente porque es un poco más aterrizado ¿cierto? he logrado entender como la construcción más a fondo y no solo para que sirve y como función sino ya que es un criterio que es una dimensión y estoy de acuerdo con Patricia en el sentido de de pronto otra donde ya empecemos entonces a ver si redactamos bien los los ¿cómo es que es? los otros los hay algo hay algo que tal vez quedó solo acá y es que lo que uno escribe entre cada cajita son los descriptores entonces está la dimensión ¿cierto? luego está el criterio que es un un sustantivo más me encanta no, la otra era más chévere más una propiedad y luego ¿qué pasa? eso yo lo vuelvo niveles de esa propiedad ¿cierto? el nivel deseado el estándar deseado y el nivel que menos quiero entonces ese es el descriptor ¿sí? y allá también salió una idea muy chévere que les comparto y ese me olvido espera que no, lo del descriptor ay, qué vera Dios mío ah, no ustedes me hicieron a mí pensar una idea chévere que yo utilizo cuando tengo mucho lío y digamos como los descriptores son niveles y es difícil redactarlos del mínimo porque se cruzan y toda la cosa cuando uno hace comentarios a los estudiantes ahí están los niveles cuando yo le digo mira acá en su introducción usted no está presentando esto tampoco utiliza esto o lo otro todos esos comentarios son características ¿sí? entonces uno va y reflexiona sobre eso y lo va organizando ¿sí? como todo eso esto es así cíclico esto no es que quede perfecto por ejemplo uno llega y se da cuenta que hay en un nivel o en una escala de calificación uno aplica por ejemplo yo que uso en una rúbrica el buen uso del tiempo en la presentación si se demora el tiempo que es sin demostrar prisa ni afán está súper bien si lo hace en el tiempo pero lo hace como porque lo tiene que hacer está bueno pero si no lo hace ya no es como medio sino que ya de una es malo pues no aplica como un no es medio bueno medio mal entonces también van a ver unas donde eso y lo otro que que iba a decir es que eso implica un cambio de paradigma total a mí me que yo tenía muchos choques con los estudiantes cuando les aplico rúbricas obviamente mientras yo también aprendo en el proceso pues obviamente al principio no lo apliqué bien entonces eran no es que eso limita mucho es que tú te restringes pues sí restringes la calificación a las rúbricas y es que esa es la idea pero de pronto no se los expliqué de la forma que era y por eso hubo como ese choque entonces es un cambio cultural que implica esfuerzos y lo que decía Andrés nos vamos a caer y ahí es donde tenemos que aprender y la rúbrica nos va a pasar mucho entonces el que se anime a hacerlo el primer semestre si tiene frustraciones que no pierda el entusiasmo porque eso lo va uno mejorando y mejorando y es muy chévere evita momentos de subjetividad muy incómodos Bueno yo me llevo una práctica que me pareció muy interesante enseguida en medio de un café y la hablaré un poquito más a profundidad con Andrés que tiene que ver directamente de la combinación de generar los criterios con los estudiantes utilizando los clickers entonces quisiera como que me contara ahora en medio de un café él no lo sabe me contara un poco más de esa experiencia que él tiene que creo que es muy importante yo creo que aquí hay un gran aprendizaje hoy el tener diferentes áreas de la universidad áreas que de alguna manera trabajan en el núcleo de formación institucional son el core de todo este proyecto en la universidad y otras áreas que se han atrevido a soñar creo que el poder estar aquí el poder compartir un escenario el poder contar con la experiencia de Andrés y lo que están trabajando en la universidad es un elemento muy valioso nuevamente como siempre darle las gracias por estar aquí por acompañarnos en el día de hoy por hacer parte de este proceso y por seguir soñando entonces quedamos con dos acuerdos un primero que tiene que ver directamente con colocar una fecha lo vamos a colocar acordar directamente con Sonia con Ángela lo hablamos directamente con Sonia y con el otro grupo para poder definir entonces una fecha en la que tendríamos un ejercicio para poder mirarlo entonces con Andrés y establecer si lo hacemos en un escenario presencial o lo hacemos en un proceso de retroalimentación en un escenario virtual a ustedes muchísimas gracias y como siempre ustedes saben que esta es su casa un abracito y un buen fin de semana gracias